CAPÍTULO 276 ESCAPE DE MI IRA CAPÍTULO 276, ESCAPE DE MI IRA Definitivamente la conoces. Fang Xin Xin habló lentamente. Año 2, Clase 1, Susi. ¡Ay Dios mío! La mente de Shang Hiamu colapsó. Puntos suspensivos. Durante los siguientes días, Fang Xin Xin fue el centro de atención en la Universidad Yuinua. No importa a dónde fuera, todos los ojos siempre estaban fijos en ella. Innumerables personas discutían que ella era fea y gorda, una mala pareja para que Tian Bao, etc. Todos sintieron que tenía que agradecer a Fang Man Xue por esta oportunidad. Sin un futuro cuñado poderoso como Bai Qing Gao, nunca se habría convertido en la futura dama de la familia que, la mayoría de ellos estaban esperando para ver cómo el hermano Nan la castigaría a continuación. Sin embargo, el hermano Nan también era extraño. Desde la última vez que falló en hacerle una broma a Fang Xin Xin, no volvió a aparecer. En este día, Fang Xin Xin se dirigió a clase como de costumbre. Entró al salón de clases con Sang Hyamu y vio que Fang Xin Xin estaba presente en clase. Sostuvo una taza de café en sus manos mientras Julian le masajeaba los hombros. Parecía estar viviendo extremadamente bien. Todos los estudiantes ya estaban en clase. Eran los únicos que entraban. Sang Hyamu tiró de Fang Xin Xin hacia atrás y dijo nerviosamente, Xin, Xin Xin, el hermano Nan está allí. ¿Qué hermano Nan? Es solo un niño inmaduro. Fang Xin Xin no se movió por completo. Uno de los estudiantes, Liu Su, le susurró a Xiang Xin Nan. Hermano Nan, mira. Fang Xin Xin no te respeta en absoluto. Xiang Xin Xin nan sonrió con frialdad. Está cansada de vivir. Durante los últimos días, todos los que se habían enfrentado a Fang Xin Xin habían sufrido las consecuencias. Por lo tanto, a pesar de que estaba menospreciando al hermano Nan, nadie se atrevió a reprenderla públicamente como lo hicieron en el pasado. Sang Hyamu estaba de pie, preocupado, junto a la entrada. Estiró la frente del cuello y examinó el lugar con cuidado. ¿Habrá trampas? Si volviera a pasar lo mismo, orina, serpientes. Xiang Xin Nan no repetirá los mismos esquemas que usó en el pasado. Fang Xin Xin entró cómodamente en el salón de clases. Sang Hyamu la siguió de inmediato y separó hombro con hombro con ella. Si realmente hay trampas, las enfrentaré junto contigo. ¿Cuál es el punto de eso? Sang Hyamu, le recordó amablemente Xiang Xin Nan. Esto es entre Fang Xin Xin y yo. Es mejor si te mantienes al margen. De lo contrario, este joven maestro no podrá garantizar que permanecerás ileso. Sin embargo, Fat Kie Fang dijo algo bien. Este joven maestro no repetirá los mismos trucos dos veces. Fang Mansue pareció hablar desde la bondad de su corazón. Sang Hyamu, es mejor si te mantienes más alejado de Fang Xin Xin. El hermano Nan podría estar disfrutando de su café, pero en realidad está reprimiendo su ira. Fang Mansue, deja de ser un hipócrita. Sang Hyamu estaba completamente impasible. «Apuesto a que la situación actual de Xin Xin en la escuela fue contribuida por ti a sus espaldas. Tienes que asumir la responsabilidad de tus palabras». Fang Mansue respondió enojado. «Todo el mundo sabe cómo he estado ayudando a mi tercera hermana». Cuando dijo esto, recibió muchas miradas sospechosas. Esto se debió a que todos la habían escuchado hablar mal de Fang Xin Xin a sus espaldas suficientes veces. Fang Mansue y Sang Hyamu regresaron a sus propios asientos. Xiang Xin Nan levantó su taza de café y tomó un sorbo con gracia. Luego dijo con frialdad, «Fang Xin Xin, será mejor que te mantengas fuerte. No te atrevas a perder las agallas para venir a la escuela. Si eso sucede, este joven maestro perderá un juguete divertido». Sang Hyamu le gritó enojado. «Hiang Xin Nan, ¿qué estás tramando exactamente? No tengo ningún esquema». «Hiang Xin Nan agitó su mano inocentemente». Luego miró a Fang Xin Xin. «Fat Ye, ¿pensaste que quejándote con mis padres y obligándome a resto domiciliario por unos días, podrías escapar de mi ira?». Capítulo 277, Entregar una serpiente. Capítulo 277, Entregar una serpiente. Mirar. Fang Xin Xin se rió. Este es el llamado hermano Nan de todos. Resulta que ha estado encerrado en casa como un animal atrapado, incapaz de salir de casa. Tú. Xiang Xin Nan se burló de su espalda. «Gordito feo, este joven maestro no perderá el tiempo discutiendo contigo. Será mejor que no grites pidiendo ayuda más tarde». Cuando todos los estudiantes lo escucharon, sintieron que Fang Xin Xin estaba a punto de ser condenado. En ese momento, un joven vestido con un uniforme de una empresa de mensajería tocó la puerta del salón de clases. «¿Puedo saber quién es Fang Xin Xin?». Era común que los estudiantes recibieran paquetes en clase. Nadie se sorprendió. Alguien señaló a Fang Xin Xin, que estaba sentado en la última fila. «Ahí está ella». El joven llevó una muñeca gorda sin empaquetar hacia Fang Xin Xin. «Por favor, recibe esto». «Yo no pedí nada». «Alguien ordenó esto para ti». «Fue hecho a la medida». «Por favor, acéptalo». El repartidor le puso la muñeca en los brazos y no esperó su respuesta antes de darse la vuelta para irse. Una de las chicas de la clase tenía curiosidad. «Fang Xin Xin, esa muñeca es tan gorda. También hay pequeños puntos en su cara». «Básicamente se hizo en base a tu apariencia». «¿Quién haría una muñeca personalizada basada en tu apariencia?». «¿Es tu prometido, que Tian Bao?». Todos lo discutieron acaloradamente entre ellos. De repente, una cabeza delgada y negra como la tinta asomó del pecho de la muñeca y luego comenzó a deslizarse fuera de él. Todos descubrieron que había un agujero en el pecho de la muñeca. «Ah, hay una serpiente en la muñeca». El primer estudiante que lo vio gritó. Todos inmediatamente corrieron hacia los lados y se mantuvieron lejos de ella. Tian Xin Nan se estaba puliendo las uñas casualmente. Luego sopló los pequeños fragmentos. «Ya te dije. Este joven maestro no tiene planes». «Fang Xin Xin fue quien aceptó la entrega. Tengo tantos testigos. No hay esquemas involucrados». «Hian Xin Nan, así que tú fuiste quien hizo esto». «¿Cuándo recibió Xin Xin el paquete?». El repartidor le puso la muñeca en los brazos y salió corriendo. «Shan Xin Mu estaba pálido de miedo. Hombre malo. Deshazte rápidamente de la serpiente. Ja ja ja. ¿Cómo pueden las dos palabras hombre malo ser suficientes para describir a este joven maestro?». Tian Xin Nan se rió con arrogancia. «Le regalé la serpiente a Fang Xin Xin. ¿Cómo podría recuperar el regalo?». Parecía como si no le tuviera miedo a la serpiente en absoluto. Justo cuando todos asumieron que Fang Xin Xin se desmayaría del susto, ella se levantó de su asiento. Cargó la muñeca y atravesó varias mesas para llegar ante Tian Xin Nan. La tez de Tian Xin Nan se puso pálida. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No es solo una serpiente? ¿Creías que sería capaz de asustar a tu abuela?» Fang Xin Xin agitó la muñeca frente a él. La mitad del cuerpo de la serpiente ya había salido. Colgaba en el aire y siseaba. «Llévate, llévatelo». Tian Xin Nan tartamudeó. Su aspecto anterior, elegante y arrogante mientras bebía café había desaparecido por completo en este momento. «Ay, y o, mira la reacción del hermano Nan. ¿Te dan miedo las serpientes?». Fang Xin Xin pareció notar algo. «Dado que fuiste lo suficientemente amable como para no tramar contra mí, y admitiste abiertamente que me regalaste la serpiente, tampoco tramaré contra ti». Sacó un par de guantes de su bolsillo y se los puso. Luego sacó la serpiente de la muñeca y la acercó a Tian Xin Nan. La serpiente inmediatamente enroscó su largo cuerpo alrededor del cuello de Tian Xin Nan. Capítulo 278 Atrapado por una serpiente. Capítulo 278 Atrapado por una serpiente. El rostro de Tian Xin Nan inmediatamente se volvió tan blanco como una hoja de papel. «¡Ay, serpiente, serpiente, ayuda!». Este joven maestro tiene mucho miedo de esto. Sin embargo, aparte de Fang Xin Xin, el resto de los estudiantes estaban muertos de miedo. ¿Cómo podrían venir a ayudarlo? Fang Xin Nan agarró la serpiente de alrededor de su cuello y trató de quitársela. Sin embargo, solo se enrolló más fuerte e incluso mordió el dorso de su mano. «¡Sálvame! Rápido, quítatelo!». Su seguidor, Yulian, estaba indefenso. «Hermano, hermano Nan, también tengo mucho miedo a las serpientes. Varios de los estudiantes estaban llorando debido al pánico. «¡Alguien, alguien salve al hermano Nan!». «¡Se está asfixiando!». Él lo pidió. Fang Xin Xin se cruzó de brazos y respondió cómodamente. «¡Reconozco esta serpiente!». «Ya ha aparecido dos veces frente a mí. La última vez que cayó de un árbol, no me golpeó. Pero nunca esperé que Xiang Xin Nan fuera tan terco. De hecho, me lo regaló dos veces. Sin embargo, es una pena que a esta joven no le guste aceptar sus buenas intenciones. Es mejor devolverle las cosas al joven maestro Xiang. Ah, ah, salva». La cara de Xiang Xin Nan se puso roja y luego morada. Estaba claro que se estaba asfixiando hasta la muerte. Xiang Xiang también entró en pánico. «¡Xin Xin, ¿qué hacemos?». «¡A este ritmo, morirá!». Fang Xin Xin suspiró. Estaría bien si esto hubiera sucedido detrás de escena. Pero tenía que hacerlo frente a toda la clase. Aunque le devolví el regalo al hermano Nan, no esperaba que fuera tan inútil. Ni siquiera tiene la capacidad de manejar su propio don. Diré esto primero. «¡No tengo miedo de que Xiang Xin Nan muera! Simplemente no puedo molestarme en estar implicado en este asunto por la vida de un bastardo». Luego buscó en su bolso el par de tijeras gigantes que había preparado. Apuntó al cuello de la serpiente y le cortó la cabeza con precisión. Su cabeza cayó al suelo con un plop. Aunque la serpiente sin cabeza no murió de inmediato, lentamente perdió su fuerza. Xiang Xin Nan lo agarró y lo arrojó. Finalmente cayó sin fuerzas al suelo. «¡Hermano! ¿Hermano Nan, ¿estás bien?». Julian se apresuró a preguntarle. Xiang Xin Nan se derrumbó en su asiento con una expresión pálida. Sus piernas estaban débiles y su respiración acelerada. «¿Existe la necesidad de preguntar esto?». Fang Xin Xin carraspeó. «Tu hermano Nan casi se vuelve retrasado». Después de decir esto, regresó a su propio asiento. Fang Man Su estaba realmente estupefacto. No esperaba que Fang Xin Xin no le tuviera miedo a las serpientes. Casi había causado la muerte del hermano Nan. Apretó los dientes con ira, pero estaba indefensa. Estaban destinados a tener clases de francés en este momento. Don Yuzu, que se había tomado una licencia durante los últimos días, entró en la clase. Su voz severa se pudo escuchar de repente. «¿Para qué están todos reunidos?». Todos los estudiantes se apresuraron a regresar a sus respectivos asientos. Notó la apariencia pálida y cubierta de sudor de Xiang Xin Nan y se acercó a él preocupada. «Xing Nan, ah, tu tez parece pobre. ¿Estás enfermo?». Si él no fuera el hijo de la directora, ella no sería tan considerada con él. Pisó una criatura extraña y larga en el suelo. Todavía se movía un poco. Don Yuzu bajó la cabeza para mirar e inmediatamente gritó de miedo. «Serpiente». La serpiente sin cabeza todavía luchaba por mantenerse con vida. Se enrolló débilmente alrededor de sus pies. Don Yuzu saltó varios metros. Su expresión cambió significativamente. «¿Cómo puede haber una serpiente en clase?». «¿Quién trajo esto aquí?». Fang Manzwe dijo en tono de disculpa, «Es mi tercera hermana, Fang Xin Xin». Sus palabras atrajeron muchas miradas de desdén de su compañero de clase. Esto fue porque no era la verdad real. Don Yuzu le gritó a Fang Xin Xin. «Fang Xin Xin, seguro que tienes agallas. En realidad trajiste una serpiente al salón de clases. Si la serpiente hubiera hecho daño a alguien, la escuela tendría suficientes razones para echarte». Capítulo 279 Doble Estándar. Capítulo 279, Doble Rasero. En respuesta a la reprimenda del maestro Don, Fang Xin Xin parpadeó perezosamente. «¿Hay ya, o no, realmente le hice daño a alguien?». «Por favor echa un vistazo. Hay marcas de mordeduras en la mano de Jiang Xin Nan. Parece que fue mordido por la serpiente». «Muy bien. ¿Lo estás admitiendo, no?». «La serpiente que trajiste como broma ya ha causado daño a un estudiante. Veamos si algún maestro aún habla por ti». Don Yuzu apretó los dientes y la amenazó. Rápidamente sacó su teléfono para hacer una llamada. «Hola, maestra ma». «Fang Xin Xin trajo una serpiente a la clase y lastimó a Xin Nan. Por favor ven y resuelve este asunto». La mayoría de los estudiantes miraban extrañamente a Don Yuzu. Estaba claramente predispuesta contra Fang Xin Xin. Incluso Jiang Xin Nan no pudo evitar hablar. «Maestro Don», llamó a Ged Ma tan rápido. «¿No estás siendo demasiado apresurado? ¿No es todo por el bien de obtener justicia para ti?». Don Yuzu tenía una expresión de dolor en su rostro. «Shing Nan, eres demasiado amable. Todavía estás tratando de defender a Fang Xin Xin después de que te haya mordido una serpiente. Escúchame. Su comportamiento es demasiado vicioso. Si se atreve a traer una serpiente a la clase hoy, ¿no prenderá fuego a la clase mañana?». «La escuela necesita lidiar con esto con firmeza». Jiang Xin Nan respondió con urgencia. «Maestro Don, es mejor no, ¿por qué no?». Don Yuzu había recibido una bofetada de Fang Xin Xin en la oficina del maestro anteriormente. Incluso recibió un demérito y perdió la oportunidad de convertirse en profesora asistente. Deseaba mucho poder matar a Fang Xin Xin. Finalmente había obtenido una excusa adecuada. No había forma de que la dejara ir fácilmente. «No podemos dejar que este tipo de estudiante quede impune. Tenemos que echarla de la escuela». Después de recibir la llamada, Ged Ma corrió hacia el salón de clases. «Maestro Don, ¿qué diablos pasó? ¿A quién estás tratando de echar de la escuela otra vez? Es Fang Xin Xin». Don Yuzu quería exagerar los errores de Fang Xin Xin, pero Jiang Xin Nan se apresuró a hablar primero. «Ged Ma, no hay necesidad de molestarte aquí. Todo esto es porque pensé que a Fang Xin Xin le gustan las serpientes. Tomé en cuenta nuestra relación como compañeros de clase y decidí comprarle una serpiente como regalo. No esperaba que rechazara el regalo y me lo devolviera. Sostuvo la herida en el dorso de su mano. En un momento de descuido, me mordió la serpiente. Afortunadamente, la serpiente no era venenosa. La serpiente en realidad fue comprada por Xiang Xin Nan. Cuando Don Yuzu escuchó esto, su rostro casi se torció de ira. Miró duramente a Fang Man Su. ¿Por qué dijiste que pertenecía a Fang Xin Xin? En su prisa por arruinar a Fang Xin Xin, había causado un gran malentendido frente a los estudiantes. Yo, lo siento. Profesor Don, no hablé claramente. Fang Man Su esperaba destruir la imagen de Fang Xin Xin. ¿No esperaba que Don Yuzu se enfureciera tanto? HMPH. Don Yuzu no tenía dónde desahogar su ira. Estaba indefensa por el hecho de que Fang Man Su era la prometida de Vikingao. Fang Man Su no era alguien a quien pudiera ofender. Así, la ayudó a encontrar una excusa. Olvídalo. Eres una chica. La vista de la serpiente debe haberte asustado. Luego se volvió para fruncir el ceño severamente a Xiang Xin Nan. Xing An, eres demasiado descuidado. ¿Cómo pudiste haberle regalado una serpiente a un estudiante? Cometí un error en mi elección de regalo. Xiang Xin Nan respondió con calma. Don Yuzu le dio unas palmaditas en el hombro con cariño y claramente no tenía la intención de continuar con este asunto. Hemos perdido el tiempo de todos. Es hora de que comencemos la clase. Espera un momento. Fang Xin Xin se puso de pie con una expresión burlona en su rostro. Maestro Don, antes, cuando pensó que yo era el que trajo la serpiente a la clase, estaba claramente decidido a despedirme de la escuela. Incluso llamaste urgentemente a Ged Ma. ¿Por qué? Cuando el perpetrador resulta ser Xiang Xin Nan, no hay necesidad de despedirlo. Solo porque Xiang Xin Nan es el hijo del director, ¿estás mostrando un doble rasero tan obvio? ¿Quién tiene un doble rasero? Don Yuzu argumentó. Xiang Xin Nan te dio un regalo con buenas intenciones. Olvidaremos el hecho de que no estabas agradecido, pero en realidad te atreviste a calumniar a mi personaje. Con la forma en que te comportas, no es de extrañar que haya escuchado que tienes pensamientos sobre tu propio futuro cuñado. Capítulo 280 Futuro cuñado Capítulo 280 Futuro cuñado Aunque recientemente circulaban rumores de que Fang Xin Xin quería seducir a Viking Gao, nadie se había atrevido a mencionarlo abiertamente como lo hizo el maestro Don. En el momento siguiente, todos los ojos de los estudiantes se centraron en Fang Xin Xin. Estaban extremadamente curiosos acerca de la verdad de la situación. San Giamu levantó la voz. ¿Tonterías? Xin Xin no es alguien así. Profesor Don, necesita tener evidencia cuando dice tales cosas. Como estudiante, es suficiente que previamente calumniaste a Xin Xin y afirmaste que un hombre la está cuidando. Pensar que lo estás haciendo dos veces. ¿Tienes algo de moral? ¿No tengo moral? El maestro Don Carraspeo y traicionó a Fang Manzwe sin pensarlo dos veces. ¿Quién le dijo a Fang Manzwe que le causara problemas? Estaría bien si hubiera escuchado esto de alguien más, pero Fang Manzwe fue quien me lo dijo personalmente. Si no es la verdad, ¿podría calumniar a su propia hermana? Va. Los estudiantes comenzaron a discutir el tema entre ellos con vigor. Sus miradas de desdén estaban dirigidas a Fang Xin Xin esta vez. El rostro de Fang Manzwe se puso pálido. No esperaba que el maestro Don revelara abiertamente las cosas que le había dicho en privado. Si la verdad fuera a ser expuesta alguna vez, San Giamu se mantuvo firme en su convicción. Creo en la inocencia de Fang Xin Xin. Previamente, traté de darle 1.500 dólares, pero ella se negó a aceptarlos. Está claro que ella no es una persona codiciosa. Con su carácter, ¿cómo podría seducir a su propio cuñado? Sol Giamu. Lu Yuna se puso de pie para hablar en nombre de su buena amiga, Fang Manzwe. ¿Cómo podrían sus más de 1.000 dólares competir con la riqueza e influencia del Ceobai? Debes saber que incluso el dinero que se escapa entre los dedos del Ceobai asciende a millones. No tengo miedo de decírselo a todo el mundo. Anteriormente, cuando Fang Manzwe le rogó al Ceobai, incluso le regaló ropa a Fang Xin Xin por un valor de hasta millones. Realmente no puedes encontrar otro hombre tan sobresaliente como él en la Tierra. ¡Guau! ¡Ropa que vale millones! Todos los estudiantes exclamaron con sorpresa y envidia. Bu Hyatong sonrió burlonamente. No es de extrañar que Fang Xin Xin desee seducir a su cuñado. Si yo estuviera en la misma posición, mi corazón también podría conmoverse. Un estudiante a su lado se rió. Con la forma en que hablas, ¿no tienes miedo de que no le gustes al hermano Nan? Por supuesto, mi corazón solo está puesto en el hermano Nan. Bu Hyatong inmediatamente lanzó una mirada amorosa hacia Xiang Xin Nan. Sin embargo, la otra parte ni siquiera se volvió para mirarla. Fang Xin Xin observó las respuestas de sus compañeros de clase y respondió con calma. Todos, los rumores no son más que rumores. No tengo miedo de admitir ante todos que Fang Manzwe siempre se ha puesto intencionalmente en mi contra. Ninguno de los rumores que ha difundido sobre mí es cierto. Yo, Fang Xin Xin, he estado comprometida con mi prometido desde joven. Fang Manzwe no me presentó a mi pareja. Tampoco he pensado en acercarme al prometido de otra persona. De hecho, Sho Yi, estaba a punto de revelar su identidad como la prometida de Bai Qing Gao cuando Don Yuzu la interrumpió. Bueno, ¿por qué no lo explicas? ¿Por qué Fang Manzwe se opondría a ti? ¿Por qué ella está celosa de mí? Desde joven, su segunda hermana la había despreciado por tener un prometido maravilloso como Bai Qing Gao. Ja ja ja. Siguiendo sus palabras, toda la clase se echó a reír. Incluso Fang Xin Nan no pudo contener las lágrimas de risa. Fat Kie Fang, me temo que no te has mirado bien en el espejo. Aunque tu hermana no es una belleza de clase mundial, definitivamente sigue siendo una belleza. En comparación, tu apariencia está a años luz de la de ella. Además, incluso cuando comparamos notas, ella es la primera de toda la clase, mientras que tú eres el último. En todos los aspectos, Fang Manzwe puede superarte por millas. En ese caso, parece que no importa lo que diga, ninguno de ustedes lo creerá, ¿verdad? Fang Xin Xin no estaba nervioso. Su compañero de clase, Liu Dan, respondió encogiéndose de hombros. Solo creeremos en lo que vemos. Capítulo 281 Clase de francés. Capítulo 281, clase de francés. Muy bien. Fang Xin Xin también sintió que, dada su apariencia, era poco probable que alguien la tomara como la prometida de Bai Qing Gao. Parecía que necesitaba esperar a que Bai Qing Gao lo aclarara personalmente. De lo contrario, cuanto más insistiera en ello, menos gente le creería. De hecho, en su vida pasada, cuando Bai Qing Gao escuchó que Fang Manzwe se había hecho pasar por su prometida, tenía la intención de aclarar el asunto en su nombre. Desafortunadamente, en ese momento, ella había sido estúpida y lo detuvo. Incluso le dijo que no podía dar explicaciones porque no deseaba ser su prometida. En ese momento, Bai Qing Gao estaba completamente enojado. En su vida anterior, había priorizado demasiado a su supuesta familia y no se dio cuenta de que gradualmente se había estado empujando a sí misma a un callejón sin salida. En cada paso del camino, Fang Manzwe había arreglado las piezas para asegurarse de que pudiera avanzar sin problemas. Sin embargo, nunca expuso a Fang Manzwe por sus mentiras. Incluso cuando estaba casada con Bai Qing Gao, todavía era conocida como la tercera persona que le había robado a su futuro cuñado. El acné en su rostro era aún más aterrador que las marcas de viruela. Solo estaban finalmente formando costras. Después de tomar durante años medicamentos para aumentar de peso, ahora estaba haciendo una dieta intensa. Se pesó esta mañana y descubrió que ya había perdido 30 kilogramos. Su apariencia casi se arruinó. Fue alimentada con drogas para aumentar de peso hasta el punto de perder su capacidad de concebir, e incluso fue calumniada hasta este punto. Todos estos resentimientos. ¿Cómo podrían simplemente resolverse explicando que ella era la prometida de Bai Qing Gao? En su vida anterior, Fang Manzwe la había llevado a la muerte paso a paso. En esta vida, ella también obligaría a Fang Manzwe a morir paso a paso. ¿Qué es tan bueno? La persona que hizo esta pregunta fue el estudiante Liu Dan, quien admiraba profundamente a Fang Manzwe. Todos ustedes disfrutan ser sostenidos dentro de las palmas de Fang Manzwe y ser controlados como pequeños títeres. Estoy diciendo que es algo muy bueno, ah. La expresión de Fang Xin Xin era inocente. ¿Y qué si me gusta ser controlado por ella? Liu Dan desvió su mirada hacia su diosa, Manzwe. No pudo ocultar la admiración en su rostro juvenil. Ojalá su prometida no fuera Bai Qing Gao. Deseaba fervientemente tener la oportunidad de perseguirla. Hed Ma Yong Ting, que había estado escuchando a un lado durante mucho tiempo, habló con severidad. Los rumores no tienen sentido para los inteligentes. Creo en el carácter del estudiante Fang Xin Xin. No tuvo más remedio que hablar por Fang Xin Xin, ah. Si expuso el asunto de que él se acostó con el estudiante Susi, no tenía manera de manejar la ira de su esposa. Hed Ma, ¿cómo pudiste hablar por Fang Xin Xin? Don Yuzu estaba sofocado por la ira. Ma Yong Ting era una persona inteligente. No podía ofender a Fang Xin Xin ni al hijo del director. Por lo tanto, dijo, de hecho, no es adecuado que Xin Xin use una serpiente como regalo. Esto no puede volver a suceder. Profesor Don, por favor no incorpore en su trabajo sus resentimientos privados contra sus estudiantes. Si hay un problema, aclare la situación primero. No debe exigir expulsar a los estudiantes todo el tiempo. Está bien, no retrasemos más la clase. Luego recogió el cadáver de la serpiente, juntó con su cabeza mutilada, y salió del salón de clases. Una de las alumnas lo elogió. Hed Ma es bastante genial. De hecho, se llevó a la serpiente muerta con él. En efecto, la mayoría de la gente tendría miedo de tocar cadáveres. Don Yuzu no había logrado arruinar a Fang Xin Xin, e incluso Hed Ma lo criticó por traer sus resentimientos privados a la clase. Había perdido la cara por completo frente a todos una vez más. Su expresión era oscura cuando comenzó su lección. Fang Xin Xin volvió a sentarse para tomar un sorbo de café. Incluso cruzó las piernas cómodamente, mostrando la imagen perfecta del hijo de un hombre rico. Si hubiera sido otra persona, la persona habría sido muy criticada. Pero él era el hijo del director. La profesora Don solo pretendería como si no hubiera nada. Después de enseñar en chino durante la mitad de la lección, Don Yuzu cambió repentinamente su enfoque y comenzó a hablar en francés, convencer a enseñar le francés comencemos la clase de francés. De esta manera, Fang Xin Xin, cuyas calificaciones siempre habían sido bajas, no entendería nada. Don Yuzu encendió el proyector y abrió las diapositivas de PowerPoint que había preparado en su computadora portátil de antemano. Las diapositivas se mostraban claramente en la pantalla del proyector colgada frente a la pizarra. Capítulo 282 10 vidas. Capítulo 282, 10 vidas. Estudiante Fang Xin Xin, levántate y lee el segundo párrafo en la pantalla. Dilo en voz alta en francés. Don Yuzu la instruyó, todavía hablando en francés. Según las calificaciones de Fang Xin Xin, su desempeño fue bajo hasta el punto de que ni siquiera podía entender el francés básico. ¿Cómo podría lograr leer el contenido en una clase de francés conversacional de negocios de nivel intermedio? Era probable que sólo aquellos que habían construido un buen vocabulario de palabras francesas relacionadas con los negocios pudieran entender esto. Todos sabían que Fang Xin Xin era un estudiante de mala calidad. Estaban esperando que ella se avergonzara. Fang Xin Xin permaneció en su asiento y no reaccionó. Fang Mansué habló en francés. Maestro, usted sabe que las calificaciones de mi tercera hermana son malas. ¿Cómo podría ella leer esto? Me temo que si hablas en francés, ni siquiera se dará cuenta de que te estabas dirigiendo a ella. Fat que Fang, la basura fea. De hecho, se atrevió a devolverle la serpiente a su viejo. Es bueno que la profesora Don esté destrozando su rostro en este momento. Fang Xin Xin respondió de manera similar en francés. Todos los que escuchaban encontraron que ambos eran increíbles. Todos en esta clase se especializaron principalmente en diseño de moda e ingeniería, con especialización en francés. Aunque sólo era un menor, en su segundo año, los mejores estudiantes como Fang Mansué y Fang Xin Xin ya podían mantener conversaciones fluidas en francés. Por supuesto, cuando se trataba de conversaciones complejas relacionadas con los negocios, sus habilidades aún carecían. Fang Xin Xin todavía está aturdida. Por el bien de actuar frente a su diosa, Fang Mansué, Liu Dan se burló. Profesor Don, Fang Xin Xin no entiende lo que dijo antes. ¿A qué te dedicas? No tengo elección. Ah, cuando se trata de algunos estudiantes, ninguna cantidad de enseñanza sería significativa. Don Yuzu comenzó a lamerse las botas una vez más. Jiang Xin Nan y Fang Mansué son tan sobresalientes. Los estudiantes pobres como Fang Xin Xin probablemente tendrán dificultades para ponerse al día, incluso si tuvieran diez vidas. Fang Xin Xin estaba grabando la situación en su teléfono. Como había apilado varios libros en su escritorio y había colocado su teléfono apoyado contra él, la cámara no se notaba. Fang Xiamu estaba en medio del pánico. Desafortunadamente, su buen amigo estaba sentado demasiado lejos. De repente, Fang Xin Xin se levantó lentamente. Parecía haber entendido algo, ¿ah? Resulta que desde la perspectiva de mi maestro, los estudiantes con peor desempeño nunca alcanzarán a los mejores estudiantes, incluso si pasan diez vidas estudiando. Ella dijo esto en francés. Luego pasó a leer claramente el segundo párrafo que se mostraba en la pantalla del proyector en voz alta. Su pronunciación era precisa y fluida. Estaba claro que tenía alguna habilidad. Fang Mansué se quedó estupefacto de inmediato. ¿Cómo podría el francés de Fang Xin Xin ser tan fluido? ¿No sabía ella solo unas pocas palabras en francés? Fang Xin Nan también se sorprendió. La gorda no solo pudo levantar la serpiente con la mano, sino que también leyó todo el párrafo correctamente. Claramente, ¿él la había subestimado? En el pasado, Don Yuzu había dirigido preguntas similares a Fang Xin Xin. Sin embargo, el Fat Tie siempre parecía tonto. Ni siquiera se dio cuenta de que se dirigían a ella. ¿Por qué las cosas eran diferentes ahora? En su vida anterior, Fang Xin Xin no estudió mucho y desperdició cuatro años de educación universitaria. Posteriormente, descubrió que, además de ser la esposa de Bai Qing Gao y vivir bajo el refugio de Bai Qing Gao, no podía lograr nada por sí misma. Alguien la describió una vez como el parásito de la familia Bai. Ella había estado profundamente desconsolada. Luego usó el dinero de bolsillo que Bai Qing Gao le dio para contratar a varios maestros. Retomó sus contenidos universitarios e incluso adquirió conocimientos relacionados con el ámbito empresarial. No era sólo francés. Ahora sabía más de ocho idiomas. Cuando se trataba de ser un estudiante destacado, si Fang Xin Xin se atrevía a reclamar el segundo lugar, nadie se atrevería a reclamar el primer puesto nunca más. Desafortunadamente, en la actualidad, la mayoría de la gente asumía que ella seguía siendo tan inútil como lo había sido en ese entonces. Don Yuzu rápidamente volvió en sí misma. ¿Fang Xin Xin, realmente lo entiendes? ¿Maestro, no estaba lleno de tonterías antes? Fang Xin Xin respondió con calma. Ya he superado los estándares de Jiang Xin Nan y Fang Manzhué. Lo siento profundamente. No pasé diez vidas en eso como dijiste que tenía que hacerlo. Capítulo 283 Humillación Capítulo 283 ¿Humillación? Toda la interacción se llevó a cabo en francés. Después de escuchar su respuesta, Fang Manzhué se ahogó de ira. Tercera hermana, incluso si has mejorado, no puedes ser tan arrogante. Está bien si dices ser mejor que yo, pero ¿podrías ser mejor que el hermano Nan? Intencionalmente sembró discordia entre Fang Xin Xin y el hermano Nan. Para complacer a su diosa, Liu Dan intervino de inmediato. Fang Xin Xin está siendo demasiado engreído. Será mejor que te cuides. En su lugar, podrías terminar siendo humillado. Fang Manzhué y Jiang Xin Nan me han reprimido todos los días. Los dos ni siquiera saben lo que es ser humilde. Fang Xin Xin sonrió levemente. De vez en cuando, es justo que les dé un golpe a sus espíritus, ¿no es así? ¿Soy realmente mejor que esos dos cabezas de cerdo? ¿No podrá el profesor Dong darnos una respuesta a esa pregunta? ¿A quién acabas de llamar cerdo? Jiang Xin Nan se enfureció al instante. El maestro dejará que Fang Xin Xin se deshonre de inmediato. Dong Yuzu saltó directamente a hacerle las cosas difíciles. Fang Xin Xin, no hay nada extraordinario en leer en voz alta el libro. Sin una buena comprensión, ¿cómo podrá realizar negocios en francés? Fang Manzhué, Jiang Xin Nan y tú. Los tres se turnarán. Quien mejor explique el asunto será el vencedor. Hagamos que Fang Manzhué vaya primero. Fang Xin Xin sonrió levemente. Me temo que soy demasiado bueno. Los dos solo parecerán especialmente tontos si lo intentan después de mí. Tercera hermana, es realmente imposible para mí salvarte la cara. Fang Manzhué estaba complacido por su actitud autoritaria. De esta manera, se sentiría aún mejor cuando derribara su escenario. El pasaje proyectado en la pantalla es un ejemplo de la hoja de datos de ventas internas de una empresa de información francesa. Describe la importancia de comunicar y entregar información de calidad a su cliente. Lo explicó profesionalmente en francés y la mayoría de los estudiantes que apenas lo entendían la encontraron asombrosa. Liu Dan inmediatamente expresó su admiración con una mirada de idolatría en su rostro enamorado. Una diosa es de hecho una diosa. Sus estándares no son los que una persona normal podría lograr. Solo con sus estándares. Fang Xin Xin se rió. El profesor pidió una explicación más profunda. Todo lo que hizo fue para frasear lo que leyó en el proyector. ¿Cuál es el punto de esto? No pudo proporcionar ninguna explicación sobre su comprensión de cómo administrar los datos mostrados. Todos ustedes son un montón de idiotas ciegos y de bajo rendimiento. Tú, claramente estaba insultando a Liu Dan. Xiang Xin Nan habló en ese momento. Aunque a esta joven maestra no le gusta mucho Fang Xin Xin, esta vez, sus palabras no fueron inexactas. Todo lo que hizo Fang Man Xue fue para frasear lo que leyó. Ella no es más que una idiota que pretende entender cuando en realidad no lo hace. ¡Qué humillante! Fang Man Xue fue expuesto a carecer de sustancia. Inmediatamente se puso furiosa. Este pasaje nunca ha aparecido en nuestro libro de texto ni una sola vez. El contenido fue creado por la propia profesora. La mayoría de las personas ni siquiera han usado mucho vocabulario relacionado con los negocios. Ya me va bien leyéndolo en voz alta. Joven maestro Xiang, si es tan capaz, ¿por qué no nos da una comprensión más profunda de eso? Esta empresa de información francesa que cotiza en bolsa se basa principalmente en el marketing de datos y el mercadeo en red como estrategia comercial. Xiang Xin Nan agitó su mano con impotencia. En cuanto a los detalles de su estrategia, puedo describirla en chino, pero hacerlo en francés todavía es demasiado difícil para este joven maestro. Don Yuzu hizo una evaluación justa. Aunque Xiang Xin Nan tiene problemas para describir las estrategias, no parafraseó como lo hizo Fang Manxue. En esta evaluación, de hecho se desempeñó mejor. Está bien, es mi turno. Fang Xin Xin comenzó suavemente. En términos de marketing de datos, su enfoque está en acumular datos sobre la actividad del consumidor. Tomemos, por ejemplo, si esta empresa está analizando los datos de un sitio de moda en línea, no sólo vería lo que los consumidores suelen comprar en el sitio, como zapatos, ropa, etc. Capítulo 284, Recuperar una ronda. Capítulo 284, Recuperar una ronda. En cambio, su personal realizaría un análisis más profundo en la dirección de sus actividades de gasto. Quizás podrían predecir una reserva de hotel, la compra de un automóvil nuevo, etc. en otros mercados. Si pueden hacer más recomendaciones en los momentos adecuados, esto podría lograr un gran avance en el mercado. Su explicación fue extremadamente profesional y pronunció todo su discurso en francés. Toda la clase estaba estupefacta. La admiración comenzó a aparecer en muchas miradas. Después de todo, los estudiantes de esta clase aún no habían llegado a un nivel tan avanzado de francés. Fang Xin Xin solo notó sus miradas amplias y fijas después de que ella terminó. Oh, mis queridos compañeros de clase, no soy un panda. Lo que quiso decir fue, por favor, no me sigas mirando. Jiang Xin Nan reaccionó primero. Mierda. ¿Eres Fang Xin Xin? ¿Le gusta al joven maestro Jiang hacer preguntas inútiles todo el tiempo? Fang Xin Xin lo recompensó con una mirada en blanco. Jiang Xin Nan sintió algo de admiración por ella, pero no lo mostró en su rostro. Fuiste simplemente un poco más profesional. ¿Qué tiene de bueno? Fang Man Sue planteó una pregunta. ¿Quién sabe si el uso del francés por parte de Fang Xin Xin fue correcto? Es posible que haya aplicado ciegamente algunas palabras y nos haya intimidado por no ser tan buenos. Ya sea que su francés sea correcto o no, no lo sabremos si le preguntamos al profesor Don. ¿Fue Julian quien habló? ¿Maestro Don? Don Yuzu trató de recomponerse pero su expresión era extremadamente pobre. Quería que Fang Xin Xin se avergonzara. No había esperado que terminara mostrando su habilidad oculta en su lugar. Ella respondió con tristeza. Su uso del francés estaba mal. De hecho, esta fue una respuesta descuidada. Simplemente no deseaba que Fang Xin Xin se sintiera demasiado complacida consigo misma. No esperaba que esta oración pronto le causara muchos problemas. Fang Xin Xin sonrió agradablemente. Por favor, enséñeme entonces, profesor Don. ¿Qué hice mal? Don Yuzu frunció los labios sin responder. Fang Xin Xin se burló por un momento. Maestro Don, mi uso del francés no estuvo mal. ¿Es tan difícil para ti admitir que un estudiante de bajo rendimiento ha mejorado? Desvió la mirada hacia Liu Dan. Mis disculpas, estudiante Liu. Si desea ver cómo me humillan, me temo que está condenado a sentirse decepcionado. Coincidentemente, la campana sonó en ese momento. Don Yuzu anunció en chino con una expresión pesada. Terminaremos la clase aquí. Salió del salón de clases con una expresión oscura en su rostro. Los susurros llenaron inmediatamente el salón de clases. Todos reanudaron la discusión de lo que sucedió hace un momento en chino. San Giamu corrió hacia Fang Xin Xin con una mirada de admiración. Ella exclamó. Xin Xin, no sabía que tu francés era tan bueno. Fang Xin Xin sonrió y tocó su teléfono. Cargó el contenido que grabó anteriormente en el foro de la escuela. Inmediatamente, el foro fue tomado por una ola de discusión. ¡Guau! Fang Xin Xin está luchando contra Xiang Xin Nan y Fang Man Su en la clase de francés. ¿Quién no sabe que tanto Xiang Xin Nan como Fang Man Su son estudiantes estrella? Fang Xin Xin es terrible para estudiar. ¿Tiene derecho a desafiar a los dos dioses? Ella está buscando la muerte. Si ella no pierde, me inclinaré ante ella. Me voy a sentar a ver cómo pisotean a Fat Tie Fang. Si ella no pierde, beberé orina. El vídeo solo se había publicado durante unos segundos antes de que un grupo de estudiantes dejara estos comentarios. Todos estaban esperando para ver a Fang Xin sin avergonzarse. El hilo del foro tuvo más de 100 comentarios en menos de un minuto. La apariencia de Fang Xin Xin era aterradora y su reputación era mala hasta el punto de que era extremadamente famosa en la escuela. Recientemente, incluso hubo un rumor de que estaba tratando de seducir a su futuro cuñado. Cada vez que había escándalos y publicaciones relacionadas con ella, se hacían populares en un instante. Innumerables personas terminaron de ver el vídeo y Fang Xin Xin pudo sentir su extraño silencio incluso a través de la pantalla de su teléfono. Después de varios segundos, el foro comenzó a inundarse con nuevos comentarios una vez más. Jiang Xin Nan y Fang Man Sué, los dos estudiantes estrella, ¿en realidad perdieron contra Fang Xin Xin? Dios mío, ¿cómo es eso posible? Capítulo 285 Nos vemos en el baño. Capítulo 285 Nos vemos en el baño. Pero su uso del francés es realmente profesional. Eso es increíble. Consulté a un experto francés que conozco. Fang Xin Xin no se equivocó en una sola palabra. Mi amiga francesa incluso dijo que ella es básicamente una élite de negocios. ¿Dónde está la persona de arriba que tenía prisa por beber orina? Este viejo ya ha preparado una montaña de mierdas fresco te veré en el baño. Tengo un bote de orina de anoche. No hay necesidad de pararse en la ceremonia. Todos los comentaristas que habían menospreciado a Fang Xin Xin antes huyeron en silencio o comenzaron a editar sus comentarios. Sin embargo, había muchos estudiantes entrometidos con manos rápidas. Antes de que esos comentarios pudieran editarse, rápidamente tomaron capturas de pantalla de esos comentarios desagradables. Como resultado, los comentaristas posteriores aún podrían pedirles que cumplan sus promesas. Fang Xin Xin también estaba mirando el foro. Expresó su satisfacción con un suspiro. Xin Xin, la verdad ha sido revelada. Todos sienten que su francés es mucho más sobresaliente que el del hermano Nan y el de Fant Mansue. Muchos de los estudiantes también sienten que el profesor Don no es lo suficientemente profesional. Ni siquiera pudo decir que no cometiste ningún error durante todo ese tiempo. Cuantos más comentarios leía, más emocionada se ponía. Además, cada vez más personas sienten que el profesor Don te está apuntando intencionalmente para vengarse. Sienten que ella está siendo demasiado estrecha de miras. Mi lamentable Xin Xin ha sido menospreciado en la escuela durante tanto tiempo. Finalmente se está vengando de todas estas personas. Fang Xin Xin observó cómo San Xiaomu sonreía felizmente. Estaba sinceramente feliz por ella. Decidió internamente que si San Xiaomu alguna vez se encontraba con problemas en el futuro, definitivamente la ayudaría. Se puso de pie y salió del salón de clases. Es hora del almuerzo. Vamos a la cafetería. Los dos caminaron por un pequeño sendero bajo la sombra. La suave brisa traía un dulce aroma de la naturaleza que refrescaba sus corazones. Xiang Xin Xin de repente dio un paso adelante y bloqueó el camino de Fang Xin Xin con una expresión oscura en su rostro. Él gritó. Maldita Fat Tie, detente ahí mismo. Ciego maloliente, esta reina ya no puede ser llamada Fat Tie. ¿No te has dado cuenta? Fang Xin Xin se pasó la mano por el cabello liso y mostró su figura. Sus movimientos eran increíblemente fríos. Xiang Xin Xin la evaluó con sospecha. Parece que has perdido mucho peso. Disparates. Ya he perdido 30 kilos. Fang Xin Xin respondió con orgullo. Mi peso ya ha bajado de 108 kilogramos a 78 kilogramos. ¿Y qué si has perdido peso? Xiang Xin Nanca raspeó rápidamente. Inmediatamente comenzó a mostrar sus habilidades de cálculo. Parece que tu altura es de alrededor de 1,67 metros. El peso ideal para ti es de 59 kilogramos. La tendencia actual también dicta que cuanto más delgado seas, más atractivo serás. Solo serás apto para los ojos si no pesas más de 50 kilogramos. Por lo tanto, todavía tiene más de 20 kilogramos de sobrepeso. ¿Cuánta grasa es eso? Ja ja ja, según esa lógica, sigues siendo un gordo. Xiang Xin Mu estaba enfurecido. Xiang Xin Nanca, eso es suficiente de tu parte. Si un día ganaras mucho peso, ¿tendrías la capacidad de perder 30 kilogramos? Mírate, apenas haces ejercicio. Apuesto a que te costará incluso perder 5 kilos. Xiang Xin Nanca se dio unas palmaditas en el pecho. Este joven maestro está lo suficientemente en forma como para correr alrededor de la tierra tres veces. Tanto mi altura como mi peso son perfectos. Si ganara un poco de grasa o perdiera un poco de grasa, de hecho, si perdiera un solo mechón de cabello, innumerables chicas llorarían. Deja de jactarte. Fang Xin Xin comentó perezosamente. Los feos siempre se creen atractivos. ¿A quién acabas de llamar feo? Xiang Xin Nanca estaba enojado. Odiaba más cuando la gente decía que no era guapo. Inmediatamente respondió con una mirada extremadamente desdeñosa a Fang Xin Xin. Fang Xin Xin, te aconsejo que no pierdas más peso. Mira tu cara. ¿De qué sirve perder peso? Este es un mundo donde la apariencia es importante. No tienes ninguna característica atractiva de la que hablar. Este joven maestro te dirá honestamente, incluso si pesaras 45 kilogramos, todavía no habría ningún hombre interesado en ti. Capítulo 286 Atractivo y encantador Fang Xin Xin. Capítulo 286 Atractivo y encantador Fang Xin Xin. Fang Xin Xin sonrió encantadoramente. Si me vuelvo hermosa en el futuro, ¿te arrodillarás para lamer mis zapatos? Xiang Xin Nanca agitó su mano con incredulidad. Tsk. Si fueras a volverte hermosa, no me arrodillaré, incluso tomaré tu apellido. Buen chico. Fang Xin Xin asintió. Fang Xin Nanca, esta reina te aceptará como hijo. La próxima vez que nos veamos, no olvides llamarme madre. Tú. Fang Xin Nanca estaba tan enojado que su cabeza casi emitía humo. Si esto hubiera sido en el pasado, ya habría ido por la cabeza de la fea basura. Pero ahora mismo, mientras miraba su rostro cubierto de acné, sin saberlo, fue atraído por su mirada. Sus ojos parecían ser como estrellas en el cielo. Eran brillantes y chispeantes, claros y ligeramente húmedos. Era una mirada extrañamente encantadora. Como resultado, él casi no podía apartar la mirada. Parecía que Fat Tie no era completamente inútil. Como mínimo, sus ojos eran considerablemente atractivos. Escupe, escupe, escupe. Cuando Fang Xin Nanca se dio cuenta de sus propios pensamientos, rápidamente escupió en su corazón. Era alguien con estándares muy altos. Despreciaba a todos excepto a las mejores mujeres. ¿Cómo podría encontrar a una gordita fea como ella aunque sea un poco atractiva? Yulian, que lo había seguido, tiró de sus mandas y susurró. Pero, hermano Nan, en el futuro, no diga que no hay hombres mirando a Fang Xin Xin. Yo la he estado observando mucho últimamente en secreto. Xiang Xin Nan lo miró con sospecha. ¿Has estado mirándola por qué? Yo, siento que ella no es tan fea. Además, creo que es increíble por perder 30 kilogramos en tan poco tiempo. Yulian estaba preocupado de que Fang Xin Xin lo escuchara. Su expresión se volvió ligeramente tímida. Pero Fang Xin Xin ya había arrastrado a Shang Xia Mu con ella para caminar una gran distancia. Ella no lo escuchó. Xiang Xin Nan tampoco la siguió. Él sonrió burlonamente y preguntó. ¿Yulian, no puede ser que te guste Fat Tie Fang, verdad? Sí. Yulian, el chico abatido, lo admitió. Desde que Fang Xin Xin lo rescató del tablero de pegamento había luchado para no pensar en ella. Mierda. Xiang Xin Nan estaba enojado. Levantó la voz para regañarlo. Fang Xin Xin es una chica de aspecto horrible. En realidad te gusta ella. Estás deshonrando completamente a este joven maestro. Yulian miró fijamente la vista trasera ligeramente gordita de Fang Xin Xin. Su mirada parecía brillar. Creo que en realidad es bastante encantadora. Xiang Xin Nan se golpeó la nuca. Foder, ¿tus ojos están cegados por la mierda? Fang Man Sué, que los había estado observando desde lejos durante bastante tiempo, se acercó con una expresión de curiosidad en el rostro. Hermano Nan, ¿por qué no? ¿Pusiste ninguna trampa para emboscar a Fang Xin Xin esta vez? Antes, cuando bloqueaste su camino, supuse que planeabas atacarla personalmente. ¿Por qué este viejo le haría algo a ella? Xiang Xin Nan estaba confundido. La serpiente casi te estrangula hasta la muerte por su culpa. Fang Man Sué mostró ira en su hermoso rostro. Parecía molesta por la injusticia. Lo que es peor es que durante la clase de francés, en realidad tiró las caras de ambos. Todos nuestros compañeros de clase ahora dicen que estamos por debajo de la mujer gorda y fea. ¿Cómo se supone que debemos aceptar esto? Si esto hubiera sido en el pasado, al escuchar a alguien llamar a Fang Xin sin una mujer fea y gorda, seguramente se habría sumado a los insultos y se habría reído durante mediodía. Sin embargo, por alguna razón, escucharlo en este momento hizo que su corazón se sintiera extraño. Miró a Fang Man Sué con algo de ira. No es asunto tuyo si este viejo quiere hacerle algo a alguien, o si estoy organizando una emboscada. Si tu francés no es tan bueno como el de ella, deberías estudiar más. Entrometido odioso. Entrometida odiosa. Fang Man Sué no podía creer que la estuviera describiendo de esa manera. Su tez se puso verde. Xiang Xing Nan, soy la prometida de Bai Qing Gao. Será mejor que seas respetuoso cuando me hables. Así que lo que... Xiang Xing Nan sonrió burlonamente. ¿Crees que este viejo te tendría miedo? Capítulo 287 Capítulo 287, Qing Gao llega a la escuela. ¿Me crees cuando digo que le voy a pedir a Bai Qing Gao que trate contigo? Xiang Xing Nan no se inmutó por completo. Si tienes la habilidad, adelante y hazlo. Tú. Fang Man Sué balanceó su brazo y se alejó con ira. Julian estaba un poco confundido. Hermano Nan, ya que no querías hacer nada contra Fang Xing, ¿por qué bloqueaste su camino? Yo. Xiang Xing Nan se quedó sin palabras. También luchó por entender esto. ¿Por qué bloqueó el camino de Fang Xing sin ninguna buena razón? Puntos suspensivos. En los días posteriores, parecía que Xiang Xing Nan había tomado la medicina equivocada. Él interceptó repetidamente a Fang Xing sin en su camino y se burló de ella por ser fea. Al principio, Fang Xing sin replicaría, pero gradualmente, se volvió indiferente a su presencia. Sin embargo, Xiang Xing Nan no parecía cansarse de esto. En este día, por la tarde, Fang Xing sin se había acostado en su dormitorio con su teléfono cuando Shang Xia Mu, cuya litera estaba encima de ella, de repente habló con entusiasmo. Xin Xin, déjame darte una buena noticia. El profesor Don Yuzu ha sido despedido de la escuela. La razón es que tiene una mente demasiado estrecha y sus estándares de enseñanza son extremadamente bajos. Esto es genial. Ya no podrá ponerte las cosas difíciles en clase. Oh. Fang Xing sin estaba trabajando en la aplicación de compra de acciones en su teléfono. Acababa de convertir todas sus acciones en cientos de millones de dólares. Recordó de su vida pasada que el mercado de valores pronto sufriría un largo periodo de inestabilidad. El valor de la mayoría de las acciones pronto se reduciría drásticamente. Además, no había prestado mucha atención a las acciones que aumentarían de valor en el futuro. Por lo tanto, fue la mejor decisión usar ese dinero para hacer negocios en este momento. Desde arriba de ella, Sang Xia Mu parecía estar hablando consigo misma. Su tono estaba lleno de preguntas. Oye, Xin Xin, siento que esas no son las únicas razones por las que el profesor Don fue despedido. Lógicamente hablando, no hay forma de que sus fervientes esfuerzos por complacer al director no hubieran funcionado. A lo sumo, estos problemas le habrían dado más deméritos. No tiene sentido que la hayan despedido. Además, la escuela hizo pública esta noticia colocándola en su sitio web. Normalmente, no lo anunciarán de esta manera. Fang Xin Xin comprendió de inmediato que Bai Qinggao debe haber estado involucrado en este incidente. Inmediatamente abrió su WeChat y le envió un mensaje, donde está su respuesta también fue especialmente rápida. Las pocas palabras cortas transmitidas en tono autoritario, en la ciudad. Ven a conocerme. Está bien, envíame tu ubicación. Estaré allí inmediatamente. Fang Xin Xin no deseaba ser terco. Habían pasado días desde la última vez que lo vio. Ella lo extrañaba mucho. Incluso si fuera un poco vergonzoso tomar la iniciativa como niña, lo aceptaría. Bai Qinggao respondió con su ubicación. Fang Xin Xin miró el punto rojo en el mapa. Ella hizo zoom en la imagen y respondió, ¿Estás fugando conmigo? Tu ubicación se muestra como mi dormitorio. Hiamu, voy a faltar a clases por la tarde. Tengo que irme por algo. Fang Xin Xin se puso de pie y arregló su ropa y cabello. Estaba a punto de salir del dormitorio cuando escuchó el fuerte ruido de una hélice desde afuera. Por el sonido, era claramente el ruido de la hélice de un helicóptero. Además, parecía venir del techo. Vistazo rápido. Hay un helicóptero en el aire. Todo el edificio de alumnas se apresuró a abrir las ventanas y asomar la cabeza. El helicóptero ha aterrizado en el campo de enfrente. La puerta de la cabaña está abierta. Alguien se está apeando. Ah, es el ídolo del país. Bai Qinggao. Dios mío. Bai, el ídolo masculino, está visitando nuestra escuela. Es tan guapo, tan genial. Los gritos emocionados de varias alumnas se podían escuchar sin cesar. Innumerables chicas e incluso chicos corrían hacia Bai Qinggao, con la esperanza de acercarse a él. Bai Qinggao estaba vestido con un traje limpio y elegante. Su mirada era tan afilada como cuchillos y sus pupilas no contenían calor alguno. Su mandíbula estaba cincelada y sus rasgos faciales eran perfectos. Mientras su figura perfecta caminaba por el campo, su postura y pasos llenaban la atmósfera con su carisma. Diez guardaespaldas estaban de pie en dos ordenadas filas. Lo siguieron detrás de él sin expresión. Capítulo 288 Buscando a Mansue, parte 1. Capítulo 288 Buscando a Mansue, parte 1. Su presencia hizo que todos inconscientemente retrocedieran. No se atrevieron a acercarse a él por miedo. Bai Qinggao es realmente increíblemente guapo. Algunas de las chicas irradiaban luz de sus ojos. Su saliva casi goteaba de sus bocas. Si pudiera ser su mujer, estoy dispuesto a hacerlo incluso si tengo que morir mañana. Que mañana, mientras esté dispuesto a darme una mirada, estoy dispuesto a morir ahora mismo. Uno de los chicos no pudo soportar más sus tonterías. Él disparó de vuelta. No seas tan presumido. Si realmente te mira, tú. Un gran grupo de chicas jóvenes persiguió a Bai Qinggao desde varios metros de distancia. Estaban completamente enamorados. Desafortunadamente, aunque estaban trotando, no pudieron seguir el ritmo de Bai Qinggao. Más estudiantes se unieron a la multitud desde los lados y esto los empujó más atrás. El estudiante masculino de antes vio la vista trasera desvanecida de Bai Qinggao. Comentó a la ligera. La verdad del asunto es que, incluso si estás dispuesto a morir ahora mismo, Bai Qinggao no te ofrecerá ni una sola mirada. T.S.K. Un grupo de alumnas le escupió en la cara con desdén en su rostro. Ni siquiera estás preparado para sostener los zapatos de Bai Qinggao. ¿Cuál es el punto de estar celoso? Ese estudiante se alejó amargamente. En el edificio de uno, en el balcón del dormitorio 201, San Giamu saludó a Fang Xinxin, que se había recostado en su cama. Xinxin, rápido. Ven y mira rápidamente. Bai Qinggao, el Zeo Bai está aquí. Es. Fang Xinxin respondió suavemente con incredulidad. Oye. Ven aquí rápidamente, ah, tú. La expresión de San Giamu estaba llena de emoción. El Zeo Bai no es alguien a quien puedas ver cuando quieras verlo. ¿Qué piensas de él? Este tipo de hombre está completamente fuera de nuestro alcance. Él es el dios que nosotros, los plebeyos, no podemos tocar. San Giamu observó a la multitud de hombres vestidos con trajes negros acompañados por Bai Qinggao. Mira, en el momento en que aparece, toda la escuela se conmueve. Escaneó el grupo de chat de la escuela en su teléfono. Todos los estudiantes que coincidentemente están fuera de la escuela en este momento se quejan en el grupo. Todos temen perder la oportunidad de echar un vistazo al ídolo masculino del país. Todos están en el camino de regreso y rezan para no extrañarlo. Fang Xinxin observó mientras elogiaba a Bai Qinggao sin cesar. Preguntó descuidadamente. ¿Te gusta? No lo conozco. ¿Cómo se supone que voy a saber si me gusta? San Giamu respondió casualmente. Simplemente disfruto viendo el programa. Es similar a la forma en que reaccionan los plebeyos cuando ven a un ídolo famoso. Sin embargo, Bai Qinggao es el ídolo masculino de los corazones de todos en todo el país. Los ídolos normales no tienen forma de competir con él. Es un hombre tan sobresaliente. Hay innumerables mujeres persiguiéndolo. Si tuviera que buscar un compañero, nunca buscaría a alguien como él. La presión es demasiada. Eso es cierto. La presión es realmente demasiada. Fang Xinxin frunció los labios en una sonrisa. Porque lo amaba, en esta vida necesitaba convertirse en una mujer que mereciera estar a su lado. San Giamu suspiró abruptamente. ¿Es realmente una pena? ¿Lo que es una lástima? Bai Qinggao realmente no tiene rival en su perfección. Sin embargo, su prometida es en realidad esa viciosa hermana tuya de dos caras. San Giamu levantó su teléfono y apuntó su cámara a Bai Qinggao, que se acercaba a su edificio de dormitorios. Todavía tenía que hacer clic en el obturador cuando mantuvo su teléfono alejado con desinterés. No importa cuán destacado sea un hombre, si es alguien implicado con Fang Man Sué, esta anciana lo encontrará despreciable. El balcón del dormitorio 202 solo estaba separado del de ellos por una sola pared delgada. La voz de Lu Yuna se escuchó de inmediato detrás de la pared. ¿San Giamu, tienes un deseo de muerte? En realidad te atreviste a decir que Bai Qinggao es despreciable. ¿Cómo se relaciona contigo? San Giamu se burló de ella sin piedad. Si tienes la habilidad, pídele a Bai Qinggao que me demande. Capítulo 289 Buscando a Man Sué, parte 2 Capítulo 289, Buscando a Man Sué, parte 2 Me voy ahora mismo. Es el prometido de nuestro Man Sué. Lu Yuna tomó la mano de Fang Man Sué con fuerza mientras estaban en el balcón. Ella habló con entusiasmo. Man Sué, mira rápido. Bai Qinggao, Ceo Bai, en realidad se dirige a nuestro edificio de dormitorios. Él estará aquí pronto. Definitivamente está aquí para buscarte. Bu Giatong, que compartía un dormitorio con Fang Xin Xin, inmediatamente corrió hacia el balcón de la habitación de al lado. Agarró la mano de Fang Man Sué con agitación. Mi buen Man Sué, tienes que decir algunas buenas palabras sobre mí a Bai Qinggao. Ah, el negocio de mi familia ha tenido problemas para recuperarse. Mientras Bai Qinggao esté dispuesto a ayudarnos, estaremos volando en poco tiempo. Soy Kian Xiaoe. Diosa Man Sué, ¿todavía me recuerdas? Kian Xiaoe parecía haber aparecido de la nada. Me diste un autógrafo la última vez que nos vimos en la cafetería de la escuela. Incluso prometiste pedirle a Bai Qinggao que me presentara al hijo de un hombre rico. Yo también. Diosa Man Sué, ¿podría darme otro autógrafo por favor? Yo quiero uno también. Una gran multitud de chicas irrumpió en el dormitorio 202. Todas tenían hojas de papel en sus manos con anticipación. Obtener el autógrafo de la futura prometida de Bai Qinggao no solo les traería mucho honor, sino que también, cuando Fang Man Sué finalmente se casara con la familia Bai, el autógrafo podría valer mucho dinero. Sang Yamu se acercó a la entrada de su propio dormitorio. El dormitorio que compartía con Fang Xin Xin estaba muy vacío en comparación. Mientras observaba a la multitud de chicas de al lado, sacudió la cabeza. Un grupo de personas sin vista. ¿De qué sirve tener el autógrafo de alguien como Fang Man Sué? Kian Xiao es alto de inmediato. Ella es la prometida de Bai Qinggao. Si la insultas, no le estás poniendo cara al Ceo Bai. Ella intencionalmente habló en voz alta. Esto se debió a que había notado que Bai Qinggao subía las escaleras. Ah, Bai Qinggao ya casi está aquí. Un gran grupo de chicas gritó a Fang Man Sué en el balcón. Sus miradas estaban llenas de envidia mientras observaban a Fang Man Sué. Diosa Man Sué, tienes mucha suerte de ser la prometida del Ceo Bai. Si esto hubiera sido en el pasado, Fang Man Sué definitivamente estaría disfrutando de su mirada idolatradora y envidiosa. Pero ahora mismo, su expresión era ligeramente pobre y pálida. Sus puños también estaban apretados con fuerza. Esto se debió a que entendió claramente que Bai Qinggao no vino a visitarla. Si entrara en la habitación de Fang Xin Xin más tarde, su identidad como su prometida falsa quedaría expuesta. Absolutamente no podía permitirse perder esta cara. Fang Xin Xin, el cabeza de cerdo, ¿no siempre ha impedido que Bai Qinggao anuncie públicamente su relación? Si corriera a la habitación 202 en este momento, aún podría superar esta prueba. Al pensar en esto, Fang Man Sué, que estaba rodeada por una gran multitud de chicas en la esquina de su balcón, gritó de repente. Hazte a un lado, hazte a un lado. Diosa Man Sué, por favor dame un autógrafo. Una estudiante empujó una hoja de papel hacia ella. No tengo ganas de hacer eso ahora mismo. Fang Man Sué se abrió camino hacia la entrada de su dormitorio. Todos, por favor, háganse a un lado. Como la diosa estaba hablando, el grupo de Fang Xin solo podía moverse hacia un lado. Fang Man Sué corrió a la habitación 201 antes de que Bai Qinggao pudiera acercarse al lugar. Lu y una escudriñó la multitud de chicas en su dormitorio. Ustedes son realmente demasiado. ¿Por qué le pedirías a Man Sué su autógrafo ahora mismo? El Ceobai está aquí para verla. Ella no tiene tiempo para todos ustedes. Todas las chicas inmediatamente parecieron avergonzadas. ¿No viste? En el momento en que apareció Dios Bai Qinggao, toda la escuela se conmovió. Solo tenemos miedo de que sea más difícil pedirle un autógrafo después de esto. Capítulo 290 En realidad buscando a Xin Xin. Capítulo 290, en realidad buscando a Xin Xin. Los ojos de Qian Xiaoe brillaban mientras observaba a Bai Qinggao caminar por el pasillo. Ella gritó con agitación. ¡Ay! El Ceobai se acerca. ¿Entró en la habitación 201? Lu y una no encontró esto extraño. Aunque la habitación de Man Sué es la 202, ¿no acaba de entrar en la habitación 201? El Ceobai debe haberla visto y la siguió. Tengo tanta envidia. Exclamó un grupo de chicas. Nuestro ídolo Bai Qinggao vino personalmente a visitar a Man Sué. Parece que sus sentimientos por la diosa Man Sué son muy profundos. Por supuesto, Lu y una también se llenó de envidia. Man Sué ha estado comprometido con Bai Qinggao desde joven. Era verdaderamente, increíblemente afortunada de haber sido prometida a un hombre tan destacado. Diez guardaespaldas se pararon afuera de la habitación 201 en dos filas ordenadas. Sus expresiones solemnes hacían imposible que nadie se acercara al lugar. La figura de Bai Qinggao era alta y sobresaliente. En el momento en que entró en la habitación 201, la temperatura cayó drásticamente de inmediato, como si todo el calor hubiera desaparecido instantáneamente. Cuando San Siamu vio al hombre, su mandíbula casi se cayó por la sorpresa. Ce. Ceobai, ¿te equivocaste de habitación? Con una mirada, supo que él era el tipo de hombre sabio y perspicaz. No pudo haber cometido un error de aficionado, ¿verdad? Su mirada se desplazó hacia Fan Man Sué. De repente comprendió que la basura barata estaba aquí. No era de extrañar que Bai Qinggao entrara en la habitación 201. La tez de Fan Man Sué era un poco pobre. Se mordió el labio inferior con ira. Bai Qinggao de hecho había venido a buscar a Fan Xin Xin, la basura fea. Estaba tan enojada. Miró a los guardaespaldas fuera de la puerta. Afortunadamente, Fan Xin Xin, San Siamu y ella eran las únicas personas en la habitación. Nadie más se atrevió a entrar. De esta manera, los otros estudiantes no se darían cuenta de lo que estaba pasando aquí. Sería conveniente seguir engañándolos por este motivo. Fan Xin Xin se sentó en la litera inferior. Cuando vio a Bai Qinggao, inmediatamente se levantó agitada. Su expresión era fría y pesada. Observó sus cejas distintivas, labios ligeramente rosados y delgados y la suave curva de su boca. Su tono de piel se había vuelto mucho más oscuro y su piel originalmente clara se había vuelto ligeramente cobriza. Sin embargo, esto no afectó por completo su sorprendente y buena apariencia. En cambio, se sumaba al encanto de un hombre maduro. Combinado con su impresionante presencia, era realmente guapo hasta el punto en que nadie podía apartar la vista de él. Fan Xin Xin había sospechado que aparecería aquí desde que le envió esta ubicación como la actual. Este hombre era duro con sus palabras, pero su corazón estaba hecho papilla. Él había sido autoritario y le exigió que fuera a buscarlo. Pero para su sorpresa, se dirigió hacia aquí. Se sintió profundamente conmovida. Ella realmente lo amaba. En este momento, los ojos de Vikingao solo contenían a Fan Xin Xin. Su fría mirada apenas podía controlar su agitación. Había perdido mucho peso. Su rostro originalmente regordete también se había adelgazado. A pesar del acné en su rostro y su figura todavía ligeramente obesa, para él, ella era la mujer perfecta del mundo. Su mirada helada se encontró con la clara y brillante de ella. Era similar a un trueno golpeando el suelo. La explosión instantánea de llamas envolvió sus almas. Ya no podían contener a otros en sus ojos. Todo el anhelo que había estado reprimiendo en el pasado reciente pareció estallar como un tsunami. Se dio cuenta de que la había anhelado mucho más desesperadamente de lo que originalmente creía. Fan Xin Xin estaba a punto de correr a sus brazos. Sin embargo, él estaba un paso por delante de ella. La aplastó dolorosamente en sus brazos, casi moldeándola en un solo ser con él. Ella apoyó su pequeña cabeza contra su pecho y susurró su nombre. San Xiaomu estaba estupefacto por esta escena. ¿Podría ser que realmente hubiera una relación oculta entre Fan Xin Xin y Vai Qing Gao? Mirándolos, obviamente era el caso. Sin embargo, se negó a creer que su buen amigo fuera alguien que lo haría. Fan Man Su no esperaba que Vai Qing Gao y Fan Xin Xin se abrazaran en el momento en que se conocieron. Sus ojos enrojecieron de celos. Observó la expresión de asombro de San Xiaomu. Estaba claro que todavía no sabía que Fan Xin Xin era la prometida real de Vai Qing Gao. Rápidamente comenzó a conspirar en su corazón. Si este asunto se exponía más tarde, necesitaba encontrar una oportunidad para sellar los labios de San Xiaomu. Mientras San Xiaomu permaneciera en silencio sobre este asunto, los otros estudiantes permanecerían en la oscuridad. Nadie sabría que Fan Xin Xin era la prometida real. Al pensar en esto, se dio la vuelta y descubrió que el grupo de estudiantes que había estado en la habitación 202 antes se apiñaba fuera de la habitación 201. Estaban viendo a Vai Qing Gao abrazar a Fan Xin Xin con incredulidad. Realmente había subestimado la afición de este grupo de chicas por los chismes. Lo peor fue que el grupo de guardaespaldas solo impidió que las chicas entraran. No les impidieron mirar. Pero ella no sabía que fue Vai Qing Gao quien les había ordenado que lo hicieran antes. Lu Yuna vio que los ojos de su buena amiga, Fang Mansue, se habían puesto rojos de ira. Sintió que, sin importar que, Mansue era la prometida real de Vai Qing Gao. Incluso si estaba momentáneamente encantado por Fang Xin Xin, el feo tercero, no estaban conectados por un compromiso. Estaba segura de que la persona que ocupaba su corazón seguía siendo Fang Mansue. Por lo tanto, en aras de complacer a Fang Mansue, habló con ira. Fang Xin Xin, ¿cómo podrías seducir a tu futuro cuñado? Así es, Fang Xin Xin, ¿no te guardarías un poco de cara para ti? Las otras chicas intentaron intervenir. Sin embargo, la aguda mirada de Vai Qing Gao inmediatamente se desplazó hacia ellas. El impacto fue catastrófico y en un instante, todo el grupo de chicas quedó aterrorizado y enmudeció. Fang Mansue casi se estaba volviendo loco de ira. Lu Yuna, la perra tonta, ¿realmente dijo tal cosa en este momento? ¿Pensó que la complacería? Había destruido completamente su escenario. Vai Qing Gao levantó sus cejas oscuras y bien formadas. Su mirada distante y congelada parecía insinuar la tormenta que se avecinaba. Apretó los dientes para preguntarles. ¿Fang Xin Xin está seduciendo a su futuro cuñado? La voz del hombre casi goteaba carámbanos. Llevaba un aura aterradora y opresiva. Ninguna de las chicas se atrevió a responder. Incluso Lu Yuna y los seguidores que habían tratado de hablar por Fang Mansue antes comenzaron a temblar de pies a cabeza. El dormitorio estaba en completo silencio. La respiración agitada de todos se podía escuchar claramente. La tez de Fang Mansue estaba tan pálida como una hoja de papel. Su corazón latía con fuerza. Estaba profundamente asustada de que Vai Qing Gao la expusiera con una sola oración. En este momento, fuera de la habitación 201, un dron volaba en el aire. Una pequeña cámara se sentó en la parte superior y capturó la situación en la habitación a través de la ventana abierta. Estaba proporcionando transmisión en vivo al foro de la escuela. Todos los estudiantes que habían luchado para obtener una mirada adecuada hacia él, tenían los ojos pegados a las pantallas de sus teléfonos. Vieron a través de la transmisión mientras Fang Xin Xin actuaba como un tercero. Vai Qing Gao, nuestro ídolo, es increíblemente guapo. No es de extrañar que Fang Xin Xin haya arrojado su propia cara a un lado para arrebatarle a su futuro cuñado. Ella en realidad está siendo la tercera persona justo enfrente de su segunda hermana. Ella es verdaderamente desvergonzada. La gente fea está llena de esquemas. Esperen un momento todos. ¿No ves? Vai Qing Gao generalmente odia tocar a las mujeres, pero en realidad está abrazando a Fang Xin Xin. Ella está siendo amada como un tercero. Si la ofendes, estarás condenado. Fue un caos total en el foro de la Universidad Yuinua. Los comentarios inundaban y dado que la mayoría de ellos eran anónimos, nadie se contuvo en sus palabras. Había un gran grupo de personas que intentaban halagar a Bai Qing Gao. Todos aquellos que habían llamado a Fang Xin Xin un tercero fueron atacados sin piedad. Capítulo 292 Defendiéndola, parte 1 Capítulo 292, Defenderla, parte 1 Fang Xin Xin miró el dron que volaba fuera de su ventana. Dio un paso atrás del abrazo de Bai Qing Gao y sacó su teléfono. Como era de esperar, todo lo que sucedía en su dormitorio se transmitía en el foro en línea de la escuela. Se desplazó a través de miles de comentarios que la calumniaban. Como tercero, fue mencionada tantas veces en el foro que se convirtió en el tema de atención de toda la escuela. Claramente, ella era la prometida real de Bai Qing Gao, pero estaba siendo calumniada de esta manera. La ira la estaba volviendo loca. Si no aclaraban esto, se sentiría obligada a saltar del edificio. Bai Qing Gao inmediatamente comenzó a anhelarla después de que ella dejó sus brazos. Sin embargo, él no intentó detenerla. Sus ojos eran agudos y rápidamente entendió la situación después de escanear la pantalla de su teléfono. Además, si él no hubiera permitido silenciosamente el dron de transmisión en vivo, sus guardaespaldas ya lo habrían derribado. Shang Hiamu también vio que los foros estaban inundados de comentarios. Se armó de valor y se acercó para tirar de la manga de Fang Xin Xin. Xin Xin, creo que es mejor si tú, ¿mantenerse más lejos de Bai Qing Gao? Miró la expresión de Bai Qing Gao y perdió el coraje que había reunido para seguir hablando. Estaba aterrorizada de que la mataran donde estaba. Fang Xin Xin observó las facciones hermosas y frías de Bai Qing Gao. Bai Qing Gao, ¿podrías decirle a todos que soy tu prometida real? Ella realmente quería que él le explicara. En verdad, si él hablara solo un poco, su título como tercero sería eliminado de inmediato. Sin embargo, recordó que en su vida pasada, Bai Qing Gao una vez se ofreció a hacerlo. En ese momento, ella le había exigido que guardara silencio sobre el asunto. Bai Qing Gao, te digo que no necesito que seas un entrometido. ¿Quién te pidió que me defendieras? Preferiría ser un tercero que ser conocido como tu prometida. Yo fui quien le dijo a mi segunda hermana que anunciara al mundo que eres su prometida. Si quieres culpar a alguien, échame la culpa a mí. Una vez, ella había sido inconsciente de su propia imagen y alzó la voz contra él. De hecho, ella no solicitó que Fang Man Sui actuara como la prometida de Bai Qing Gao. En cambio, ella le había suplicado y solicitado innumerables veces que no lo hiciera. Sin embargo, Fang Man Sui continuó actuando como le placía. En su vida anterior, había valorado demasiado a la familia y era extremadamente insegura. Ella también tenía su corazón puesto en Bai Chen Xi. Por lo tanto, bajo la solicitud sincera de Fang Man Sui, había sido lo suficientemente tonta como para proteger a su estúpida hermana frente a Bai Qing Gao. Después de todo, Fang Man Sui era un año mayor que ella. Desde joven, siempre había sido una estudiante estrella. Incluso logró ingresar a la Universidad Yuin Hua después de sólo una ronda de examen de ingreso. Sin embargo, por el bien de cuidar a su hermana, Fang Man Sui renunció a su oportunidad de ingresar a la Universidad Yuin Hua. Ella eligió quedarse atrás y repetir su último año en la escuela secundaria. Después de que su segunda hermana, Fang Man Sui, ingresó nuevamente a la Universidad Yuin Hua, tomó la iniciativa de solicitar que el maestro las ubicara en la misma clase. En su vida anterior, había sentido que le debía demasiado a Fang Man Sui. Pero, ¿cuál era la verdad real? Fang Xin Xin se burló burlonamente. Se estaba riendo de sí misma por ser tonta. Aún así, independientemente de todo, en ese momento ella había rechazado el intento de ayuda de Bai Qing Gao. Incluso lo había lastimado profundamente. Y ahora, ella realmente no tenía la cara para pedirle que la ayudara de nuevo. Fang Xin Xin sintió que era el momento equivocado y sólo podía tragarse sus palabras. Mientras pensaba más en ello, sintió que desde que había regresado al pasado, su relación con Bai Qing Gao había mejorado mucho. Si realmente la atesoraba en su corazón, incluso si ella lo hubiera rechazado una vez, seguramente estaría de acuerdo en ayudarla de nuevo, ¿no es así? Bai Qing Gao esperó pacientemente a que Fang Xin Xin le pidiera ayuda. Para su sorpresa, después de un momento, ella se quedó en silencio. Pero, ¿estaba ella tampoco dispuesta a que él aclarara que ella era su prometida real? Capítulo 293 Defendiéndola, parte 2 Capítulo 293, Defenderla, parte 2 Fang Xin Xin, ¿qué estabas tratando de decir antes? Bai Qing Gao preguntó con un tono frío y pesado. Estaba dispuesto a dejarla actuar como quisiera cuando se trataba de otros asuntos. Pero no por esto. Fang Man Sué sabía que Fang Xin Xin quería pedirle a Bai Qing Gao que aclarara los asuntos. Pero, ¿cómo podría darle la oportunidad? Según la actitud de Bai Qing Gao, había una probabilidad significativa de que incluso estuviera de acuerdo. Ella se apresuró a intervenir. Xin Xin Ah, mírate. ¿Por qué estás parado ahí aturdido? Bai. Ella no pudo continuar con su forma habitual de dirigirse a él. Si sus compañeros de clase se enteraban de que ella se dirigía a él de forma tan distante, estaba segura de que sospecharían. Ha estado aquí durante tanto tiempo. Deberías servirle un vaso de agua. Fang Xin Xin parecía no haber escuchado nada. Volvió a sentarse en su cama en silencio. Su orgullo era extremadamente fuerte. Estaba dispuesta a persuadirlo en privado. Pero rogándole que admitiera que ella era su prometida en una transmisión en vivo. Mierda. Era un momento crítico, pero no podía bajar la cabeza. Bai Qing Gao ahora sabía sobre la perspectiva de toda la escuela sobre ella. Ya que él estaba dispuesto a que ella siguiera siendo incomprendida, ¿debería ella simplemente, dejar las cosas como estaban? Bai Qing Gao levantó las cejas. Mientras observaba la actitud silenciosa de Fang Xin Xin, se sintió triste. ¿Fue porque todavía tenía a Bai Chen Xi en su corazón? ¿En este momento crítico, todavía estaba tratando de ocultar su relación? Bai Chen Xi, esa basura, ni siquiera era adecuado para sostener sus zapatos. ¿Qué tipo de vista tenía ella? Fang Man Su era la única persona a punto de volverse loca. Tenía mucho miedo de que Bai Qing Gao la expusiera y luego estaría condenada. La expresión de Bai Qing Gao se volvió fría, pesada y finalmente enfurecida. Se dio la vuelta y salió de la habitación 201. Sus guardaespaldas inmediatamente lo siguieron en dos ordenadas filas. Fang Man Su observó cómo se marchaba Bai Qing Gao. Casi no podía creer su buena suerte. Claramente sabía que ella estaba fingiendo ser su prometida, pero no la expuso. ¿Será que, se había cansado de Fang Xin Xin, la basura fea y gorda, y en realidad había desarrollado sentimientos por ella? De repente se encontró mucho más cerca de su objetivo de convertirse en la verdadera Lady Bai. Fang Xin Xin tampoco esperaba que Bai Qing Gao se fuera sin aclarar nada. Se sentía enfadada, frustrada, y decepcionada. De hecho, la dejó para que toda la escuela la malinterpretara. Ja, en su vida pasada, él se había ofrecido a defenderla. Sin embargo, ella lo había rechazado. En cierto sentido, no tenía a nadie más que a sí misma a quien culpar por sus circunstancias actuales, ¿no? ¿Debería volver a su vida pasada para darse dos fuertes cachetadas? Bai Qing Gao salió del edificio de dormitorios de uno. Cuando vio que Fang Xin Xin no lo siguió, sus hermosos rasgos estaban absolutamente lívidos. Infórmele al director que reúna a todos los maestros para una reunión. Estamos realizando una investigación sobre la Universidad Yunhua. Todas las principales compañías de medios estarán presentes. Comprendido. Uno de los guardaespaldas respondió de inmediato a sus órdenes. Puntos suspensivos. En la habitación 202, Fang Man Su estaba una vez más rodeada por un grupo de admiradoras fanáticas. Diosa Man Su, tu futura prometida es genial. Él es muy guapo. Aunque es una lástima. No te dijo mucho. Fang Man Su estaba bastante complacido. Qing Gao está especialmente ocupado. Ya estoy muy contento de que haya venido hasta aquí para visitarme. Bai Qing Gao la había visitado pero no expuso sus mentiras. De ahora en adelante, ella podrá hacer la transición sin problemas para convertirse en su prometida real. Ya nadie se atreverá a sospechar que está mintiendo. Tercera hermana, viste la actitud de Bai Qing Gao hacia mí. Fang Man Su miró con orgullo a Fang Xin Xin. Te aconsejo que seas sabio. Deberías retroceder ahora. De lo contrario, solo te humillarás más. Sang Hiamu respondió con ira. Fang Man Su, eso es suficiente de ti. Fang Man Su exudaba su arrogancia a fondo. Sé que tu relación con Fang Xin Xin es muy buena. Pero estás ayudando a un tercero que actualmente está siendo criticado. Por todo el mundo. Sang Hiamu, no espero que defiendas la justicia, pero espero que al menos muestres una moral básica. Capítulo 294, el problema que Xin Xin se agitó a sí misma. Capítulo 294, el problema que Xin Xin se agitó a sí misma. Tú. Sang Hiamu estaba ahogado por la ira. Fang Xin Xin tomó la mano de Sang Hiamu. Gracias. No importa lo que digan los demás. Sang Hiamu observó a Fang Xin Xin con determinación. Estaré de tu lado. No te decepcionaré, le prometió Fang Xin Xin a su buena amiga. Sang Hiamu observó a Fang Xin Xin con angustia. ¿Cómo se suponía que continuaría en esta escuela? Suspiro. Fang Xin Xin, sin embargo, no estaba preocupado. Desvió su aguda mirada hacia Fang Man Su y respondió burlonamente. Segunda hermana, como personas, todos deberíamos conocer nuestros límites. Nunca he conocido a alguien tan desvergonzado como tú. Fang Man Su se puso rígido al instante. Tenía mucho miedo de que Fang Xin Xin dijera algo para exponerla. Aunque Bai Qing Gao se había ido, el dron todavía volaba en el aire. La transmisión en vivo todavía estaba en marcha. ¿Es esta la actuación de la actriz original derribando un extra porque no es interesante en absoluto? Fang Man Su es una diosa genio. Ella también es Bai Qing Gao, la futura esposa del ídolo masculino. Definitivamente es alguien con buen carácter. ¿Cómo podría responder con violencia? La diosa Man Su es realmente demasiado amable. Ella debe estar preocupada por su hermandad. Su prometido casi fue arrebatado, sin embargo, sigue siendo educada con ese tercero. Los comentarios continuaron inundando el foro de la escuela. De repente, el corazón de todos parecía doler por Fang Man Su. Fang Xin Xin también estaba leyendo los comentarios. Muy bien, la estaban regañando por más de mil páginas otra vez. Seguir, regáñame tanto como quieras. Consideró el tiempo que había pasado. Bai Qing Gao ya debe estar de vuelta en el campo de la escuela. Si permitía que este malentendido continuara, ya no podría mantenerse erguida en la Universidad Yuinua. Pero perder la cara frente a Bai Qing Gao fue peor que ser escupido por toda la escuela. Bai Qing Gao, ese hombre, era demasiado frío. Aunque era fuerte y poderoso, a veces, su inteligencia emocional realmente carecía. ¿Qué podía hacer ella al respecto? Además de ella, nunca ha tenido otras parejas. Miró al dron que volaba fuera de la ventana del balcón. Estaba a punto de capturar la escandalosa escena de ella persiguiendo a Bai Qing Gao en el campo de la escuela y rogándole que aclarara su relación. En ese momento, recibió dos mensajes. El primero provino del propietario de la oficina de investigación privada, Xi Ming Z, señorita Fang Xin Xin, disculpe mi pobre inteligencia emocional. ¿Podría confirmar si me pediste que arreglara este dron para que toda la escuela te regañara? ¿Puedo saber si la gente en estos días disfruta tanto de que se burlen de ella? Fat Tie, en lugar de ser el tercero de Bai Qing Gao y arruinar tu reputación por completo, ¿por qué no convertirte en él, primer grupo de este joven maestro? El segundo mensaje vino de un número desconocido. Fang Xin Xin no había guardado este contacto y no sabía quién era. Sin embargo, por el tono del mensaje, sonaba similar al idiota Xiang Xing Nan. Pero, ¿la primera fiesta de qué joven maestro? ¿Le estaba pidiendo que fuera su novia? Xiang Xing Nan la odiaba más. Incluso la llamó la chica más fea del mundo. ¿Cómo es posible que le haya pedido que sea su novia? Lo más probable es que fuera una broma. Fang Xin Xin no prestó mucha atención al segundo mensaje. En cuanto a los regaños en el foro, Fang Xin Xin realmente se lo había buscado. Mientras estuviera dispuesta, podría haber destruido el dron con sus habilidades con poco o ningún esfuerzo. Ella había sido criticada por ser la tercera en secreto durante días. Ya que querían regañarla tanto, les daría la oportunidad de hacerlo según el deseo de su corazón. Fue sólo cuando se reveló la verdad que estas personas aprenderían a sentirse culpables. Se aseguraría de ascender incluso más rápido de lo que había caído. Capítulo 295 Corriendo hacia el punto de reunión. Capítulo 295, corriendo hacia el punto de reunión. Por supuesto, cuanto más alto fuera Fang Man Sué, mayor sería su caída. Fang Xin Xin había sido objeto de burlas por ser un tercero durante demasiado tiempo. Si no exageraba las cosas y conducía esta transmisión en vivo, incluso si Bai Qingao revelara que ella era su prometida frente a sus compañeros de clase, responderían a la ligera con uno y seguirían adelante. Si el alcance del impacto fuera demasiado pequeño, es posible que algunos ni siquiera se den cuenta de la verdad. Pero ahora, pronto, no quedaría nadie en la oscuridad. Fang Xin Xin se puso de pie y se sacudió el polvo inexistente de su ropa. Fang Man Sué empezó a correr hacia el campo pero gritó internamente. Bai Qingao, espérame. Antes, las palabras que había dejado sin terminar en el dormitorio, esta reina ha encontrado el momento adecuado para decirlas. Lu Yuna le dijo a Fang Man Sué, Man Sué, el dron de afuera es bueno. Toda la escuela ahora sabe sobre el desvergonzado acto de tercero de Fang Xin Xin. Fang Man Sué también se sintió especialmente bien. Actualmente estaba siendo elogiada hasta los cielos en el foro de la escuela. Así es. Me pregunto qué tipo de mayor está haciendo esto. Están ayudando demasiado a la prometida real de Bai Qingao. Realmente me siento muy agradecido. El hermano Nan odia tanto a Fang Xin Xin. Debe haber sido él, adivinó Lu Yuna. Tal vez. Fang Man Sué vio como Fang Xin Xin de repente salía corriendo del dormitorio. Le preocupaba que Fang Xin Xin causara más problemas. Su expresión cambió y se apresuró a correr tras ella. En este momento, la voz del jefe de enseñanza, Ma Yong Ting, se podía escuchar a través del sistema de anuncios de la escuela. Nuestra escuela se siente profundamente honrada de recibir la visita de un gran líder. Todos los maestros y estudiantes deben reunirse en el punto de reunión de inmediato. El anuncio se repetía una y otra vez. Maestros y estudiantes corrieron hacia el campo cuando escucharon la transmisión. Esto se debió a que todos sabían que el gran líder era el ídolo de su país, Bai Qingao. Todos habían estado profundamente molestos por no haber podido verlo. Pero finalmente, se les había dado la oportunidad. Los estudiantes nunca fueron tan entusiastas cuando se trataba de asambleas. En este momento, salieron corriendo de todas direcciones hacia el punto de reunión. Cuando Fang Xin Xin bajó corriendo las escaleras, vio que Bai Qingao no se dirigía en dirección al helicóptero e inmediatamente entendió que él era el líder importante que Gedma había mencionado. Sospechaba que ya nadie miraba la transmisión en vivo. Como Bai Qingao aún no se había ido, esperaría hasta que terminara la asamblea para transmitir su actuación rogándole que aclarara su relación. O quizás, empezó a contemplar una posibilidad. De repente, sus labios se curvaron inconscientemente. Cuando Fang Manzú escuchó la transmisión, frunció el ceño. No pudo evitar sentirse cautelosa. Reuniendo a todo el colegio de profesores y alumnos. Una sensación de aprensión la invadió. Inmediatamente pensó en escapar. Solo había dado un paso cuando un guardaespaldas se interpuso en su camino. Dijo sin expresión, «Señorita Fang Manzú, por favor diríjase hacia el punto de reunión». Fang Manzú reunió su coraje para negarse. «Estoy ocupado y no podré asistir». Se dio la vuelta para correr en otra dirección solo para ser detenida por un guardaespaldas diferente. «¿Caminarás solo o preferirás que te arrastremos hasta allí? Si la arrastrarán, ¿no parecería una criminal? No podía permitirse el lujo de perder la cara. Caminaré por mi cuenta». Fang Manzú no tuvo otra opción y solo pudo dirigirse hacia el punto de reunión bajo la atenta mirada de los guardaespaldas. Cuanto más se acercaba, más se preocupaba. Sacó su teléfono y rápidamente le envió un mensaje a Fang Lilan. «Mamá, llama rápidamente a Fang Xin Xin. Dile que tuviste un accidente y pídele que lleve a Bai Qingao al hospital para que te visite». La única forma de evitar que las cosas empeoraran era sacar a estas dos personas de la situación. En 15 minutos, el lugar de reunión estaba repleto de estudiantes. Todos se pusieron firmes, organizados según su año y clase. Capítulo 296 Calentando a la Universidad Yuinua con amor, parte 1. Capítulo 296 Calentando a la Universidad Yuinua con amor, parte 1. Enfrente de los estudiantes, una gigantesca tela roja obstruía su vista. Estaban completamente rodeados por innumerables camarógrafos y reporteros que sujetaban su micrófono. Como Bai Qingao había dispuesto suficiente mano de obra para asegurar el control de la situación, un grupo de guardaespaldas se paró en sus posiciones designadas para controlar severamente a la multitud. Por lo tanto, a pesar de la avalancha de personal de los medios, la situación no fue caótica. Detrás de la pancarta roja, los empleados se apresuraban a construir el escenario de última hora. La base del escenario estaba hecha de marcos de acero. Los trabajadores colocaron tablones de madera uno tras otro encima. Luego cubrieron la superficie con alfombra roja y agregaron una pantalla de proyección en el fondo. Muy rápidamente, la etapa se completó. Si hubiera sido cualquier otro evento empresarial o social, se necesitarían varios días para construir un espacio para eventos a gran escala. Sin embargo, debido a la identidad única de Bai Qingao, ya se hicieron los preparativos para la posibilidad de tales sucesos de última hora. Todo lo que tenían que hacer era usar todos los materiales preparados para construir el podio. Para cuando todos los estudiantes asistieron, habían pasado 30 minutos. Casi al mismo tiempo, el escenario estaba completamente formado. Los trabajadores fueron extremadamente eficientes y no dejaron a los estudiantes esperando ni un minuto. La bandera roja se eliminó gradualmente. Cuatro palabras grandes y brillantes se mostraron en la pantalla grande en el escenario, Barmín Greenway University with Love. Todos solo echaron un vistazo rápido a esas palabras antes de cambiar su mirada hacia Fant Manswe, que estaba de pie en el escenario. ¿Por qué estaba en el escenario? Todos estaban confundidos. Consideraron que ella era la chica de Bai Qingao. Había algo de lógica en que ella estuviera allí. Fant Manswe era extraordinariamente hermoso, elocuente y amable. También fue directora de comunicaciones en el consejo estudiantil. Cada vez que la escuela realizaba eventos, había una alta probabilidad de que ella fuera la anfitriona del evento. Quizás, ella era en realidad la anfitriona de esta asamblea, pero ella no parecía estar sosteniendo un micrófono. En este momento, Fant Manswe estaba extremadamente nervioso. Sintió la mirada curiosa de todos sus compañeros y profesores. Luego miró a la multitud de reporteros debajo del escenario. Su hermoso rostro estaba pálido por la ansiedad y el miedo. No deseaba pararse aquí, pero había guardaespaldas parados a ambos lados del escenario. La estaban mirando. Los guardaespaldas le habían dicho que se parara en el centro del escenario y que no se moviera. De lo contrario, no solo no lograría escapar, sino que también sería atada y retenida frente a todos. Si eso sucediera, solo se estaría humillando aún más. También agregaron que si se atrevía a pretender perder el conocimiento, repetirían lo que hicieron con Beng Hintke anteriormente y realizarían una transmisión en vivo de ella comiendo mierda. Desde que la familia Beng colapsó de la noche a la mañana y Beng Hintke fue expulsado de la escuela, Fant Manswe se dio cuenta de que los guardaespaldas no jugaban cuando cumplían las órdenes de Vikingao. Cumplirían sus órdenes al pie de la letra. Bajo la presión del poder, solo podía mantenerse rígida en el escenario. Afortunadamente, ella era alguien que siempre prestaba atención a su apariencia. Hoy, ella estaba vestida con un vestido apropiado para la ocasión que realzaba su imagen como una dama agraciada. Estaba en un encantador tono rosa y tenía un cuello nube. Reveló un ligero indicio de escote y cuando se combinó con su maquillaje cuidadosamente aplicado, parecía ser una dama rica y de alto perfil que asistía a un baile. Ella absolutamente no perdió ninguna cara. Estaba parada frente a tantos reporteros. En lugar de burlarse de ella, por su pobre expresión, era mejor mantener una sonrisa graciosa. Quizás las cosas no estaban tan mal como ella pensaba. Siguió orando en su corazón. Esperaba que su madre obligara rápidamente a Vikingao y Fang Xin sin alejarse. El director de enseñanza, Ma Yong Ting, subió personalmente al escenario con un micrófono. Primero hizo una reverencia a todos antes de hablar alegremente en perfecto chino. Muy buenas tardes a todos los docentes y alumnos presentes. Soy el jefe de enseñanza, Ma Yong Ting. Me siento honrado de ser el anfitrión de la visita de una figura importante a nuestra escuela. Capítulo 297 Calentando a la Universidad Yuinua con amor, parte 2. Capítulo 297 Calentando a la Universidad Yuinua con amor, parte 2. El director, Jiang Yipo, junto con varios profesores importantes de la escuela pronunciaron su discurso. Todos expresaron su más cordial bienvenida al invitado especial. Este tipo de formalidad aburrida dejó a todos somnolientos. Varios estudiantes sacaron sus teléfonos y comenzaron a desplazarse por los foros nuevamente. Realmente no quiero escuchar a estos maestros seguir y seguir y seguir. Si no fuera por Vikingao, nunca habría tomado una licencia médica falsa para llegar aquí. ¿Por qué Fantman Suen no ha soltado ni un pedo mientras estaba allí? Hed Ma tampoco parece querer pasarle el micrófono. Esta es la primera vez que la diosa Mansue no parece tener el encanto de un anfitrión en el escenario. Ella solo está parada allí como una idiota. La diosa Mansue estará pronto en el centro de atención. Seguro que es bueno ser la prometida de Vikingao. Apuesto a que toda esta asamblea fue dirigida por ella. Seguramente será muy honrada más tarde. Los comentarios inundaron los foros sin cesar y la expectación en el ambiente pareció crecer. La mayoría de la gente expresaba su envidia por Fantman Suen. Al mismo tiempo, Fang Xin Xin se puso de pie con sus compañeros de clase 1 de segundo año. Estaba viendo la llamada entrante de Fang Lilan en su teléfono. Mientras que otras personas podían llamarla normalmente, ella se había hecho especialmente no disponible para Fang Lilan. La otra parte solo escucharía las palabras, el número que ha marcado no está disponible en este momento, cuando llamó. A pesar de esto, Fang Lilan se negó a rendirse. Llamó una y otra vez antes de finalmente cesar. Hola, ¿es esta la hija de Madame Fang Lilan? Este es el Hospital XXX. Madame Fang estuvo involucrada en un accidente automovilístico y actualmente está en coma. ¿Puedo molestarte para que te apresures? Necesitamos urgentemente que alguien firme los papeles en su nombre. Sería mejor si trajeras a más miembros de su familia aquí. Se envió un mensaje a Fang Xin Xin desde el teléfono de Fang Lilan. Fang Xin Xin no se conmovió por completo. Anteriormente, se había dado cuenta de que Fang Mansu estaba enviando un mensaje antes de subir al escenario. Probablemente le había estado pidiendo ayuda a Fang Lilan. Su segunda hermana era realmente inteligente. Ella debe haber adivinado algo después de considerar la situación. Si hubiera sido en su vida pasada, Fang Xin Xin ya se habría dejado influir fácilmente por los intentos de Fang Lilan. Pero no había sido fácil tolerar la espera. Finalmente estaba a punto de exponer a Fang Mansu por su acto falso. ¿Cómo podría irse en este momento crítico? Además, el teléfono de Fang Mansu no sonó en absoluto. Fang Xin Xin tampoco la vio revisando su teléfono. Esto significaba que Fang Mansu no recibió la noticia del accidente automovilístico de su madre. Si su memoria no le falla, en el teléfono de Fang Lilan, el número de Fang Mansu se guardó con el nombre de contacto como hija, mientras que el número de Fang Xin Xin se guardó como Xin Xin. Normalmente, los extraños llamarían primero a su hija, ¿no? Además, el mensaje estaba lleno de muchas lagunas. ¿Sería mejor si trajeras a más miembros de su familia aquí? Estas palabras claramente le insinuaban que llevara a Viking Gao con ella al hospital. Si el mensaje provino de médicos y enfermeras normales de un hospital, ¿por qué les preocuparía la cantidad de miembros de la familia que uno traía? En todo caso, estarían preocupados por las personas adicionales que obstruyen los pasillos. Por el bien de ayudar a su segunda hermana, su madre incluso estaba inventando noticias sobre un accidente. Fang Mansu se paró en el medio del escenario y vio que Fang Xin Xin aún no había abandonado el lugar. Estaba abrumada por el pánico. ¿La basura tonta no revisó su teléfono antes? ¿Podría ser que allí ya no le importaba la vida y la muerte de su madre? ¿O era que su madre aún no había llamado a Fang Xin Xin? Después de un largo discurso de agradecimiento, Jedma finalmente dijo las palabras que todos los estudiantes estaban esperando escuchar. Nuestro foro escolar está muy animado hoy. No hay necesidad de que prolongue esto. Estoy seguro de que todos saben a quién hemos estado agradeciendo y dando la bienvenida desde antes. Él es el hombre que ha movido toda la escuela y tiene el poder de mover toda la ciudad. El ídolo de nuestro país, Vikingao. Por favor, denle la bienvenida al escenario. Capítulo 298 Calentando a la Universidad Yuinua con amor, parte 3. Capítulo 298 Calentando a la Universidad Yuinua con amor, parte 3. Apenas habían terminado sus palabras cuando los estudiantes estallaron en fuertes aplausos. Su entusiasmo se reflejaba en sus palmas enrojecidas. Vikingao subió al escenario con un elegante traje negro. Sus pasos pausados, su mirada aguda e insondable y sus rasgos perfectos dejaron a toda la escuela abrumada. En un abrir y cerrar de ojos, a todas las estudiantes presentes les robaron el alma. Incluso los estudiantes varones no tenían más remedio que respetarlo y admirarlo. Vikingao, Vikingao, Vikingao. El fuerte canto de la multitud transmitió su respeto y admiración hacia él. La mayoría de los estudiantes se estaban volviendo roncos por sus gritos. Todo el personal de los medios presentes suspiró con asombro ante esta vista. No esperaban que la influencia de Vikingao fuera tan poderosa incluso en un entorno escolar. Esto fue más allá de lo que habían esperado. Estudiantes, por favor calmense. ¿Podrían tranquilizarse por un momento? Ma Yong Ting sostuvo el micrófono en sus manos y lo repitió varias veces. La multitud permaneció ensordecedoramente ruidosa. Vikingao se paró frente a tres soportes de micrófono ubicados en el centro del escenario. Levantó ambas manos e indicó a todos que se callaran. Sin siquiera abrir la boca, dejó a toda la escuela en silencio en un instante. Ma Yong Ting se sintió avergonzado internamente. Había sido el jefe de enseñanza en la Universidad Yuinua durante años. Aún así, parecía que los estudiantes no le ofrecerían el más mínimo respeto en comparación con Vikingao. Buenas tardes a todos. Soy Vikingao. La voz de Vikingao llegó a los oídos de todos los estudiantes a través del micrófono. Gracias por estar presente en nuestro evento, Barming Greenway University with Love. Su voz era pesada, aguda y ronca. Llevaba su propio encanto y dejó a todos completamente abrumados. A pesar de que sólo había dicho unas pocas declaraciones simples, los estudiantes y maestros parecían estar borrachos con sus palabras. El CEO Bai, Vikingao, es muy joven, pero ya se ha convertido en una figura mundial y está trayendo orgullo y gloria a nuestro país. Definitivamente es el ídolo número uno de nuestro país. Ma Yong Ting luego cambió el tema. ¿Puedo saber si has formado una familia? Aún no. Me pregunto, ¿qué tipo de mujer podría pararse a tu lado? Vikingao no tenía expresión, pero sus labios parecían relajarse en el más mínimo indicio de sonrisa. Como todos saben, he estado comprometido desde joven. Mi prometida es estudiante aquí en la Universidad Yuinua. Ella también es una figura popular en este lugar. El evento de hoy se llevó a cabo especialmente para ella. Una figura popular en la Universidad Yuinua. ¿No era ese Fang Mansue? Los estudiantes y profesores naturalmente lo asumieron. Miles de pares de ojos se volvieron hacia Fang Mansue, que estaba a varios pasos de Vikingao. Dios mío, nuestro ídolo, la prometida de Vikingao, Fang Mansue es realmente muy afortunada. Los susurros comenzaron debajo del escenario entre los estudiantes. Los foros se inundaron de comentarios una vez más. La diosa Mansue ha estado en silencio todo el tiempo. Debe haberse vuelto tonta de alegría. Ma Yong Ting acercó el micrófono a la barbilla de Fang Mansue y dijo, Fang Mansue, de Yirdos, Class 3, escuché voces envidiosas tanto en los foros en línea como debajo del escenario. Como futura Lady Bai, ¿tienes algo que quieras decir? La expresión de Fang Mansue se volvió avergonzada. Ella respondió rígidamente. Yo yo no tengo nada que decir. Su voz era apenas audible. En el pasado, cada vez que ser la prometida de Vikingao, se paraba con la barbilla y el pecho levantados. Desvió la mirada hacia Vikingao, que estaba a varios pasos de distancia. Ella le había confesado su admiración por él en el pasado. Dado que aún no la había expuesto, ¿podría ser que planeaba aceptar las cosas como eran? Capítulo 299, la donación se hizo en nombre de Fang Xin Xin. Capítulo 299, la donación se hizo en nombre de Fang Xin Xin. La expresión de Vikingao era fría. Su mirada era pesada e insondable. Ella no tenía idea de cuáles eran sus intenciones. Ma Yong Ting quería animar el ambiente y centrar más la atención en ella. Él sonrió y dijo, Fang Mansue, eres el director de comunicaciones de nuestro consejo estudiantil, el estudiante estrella de nuestra universidad yinua. Normalmente, ¿no eres muy bueno hablando? Si no dice algunas palabras por nosotros, avergonzará al comandante Bai. Fang Mansue, has estado aturdida desde que subiste al escenario. Nuestro ídolo, Vikingao, es tan sobresaliente, pero ni siquiera puedes soltar un pedo. ¿Tienes derecho a pararte junto a él? No estaba claro quién había gritado en voz alta, pero la conmoción creció rápidamente debajo del escenario. Fang Mansue se mordió el labio inferior y permaneció inseguro. Sin embargo, deliberó sobre ello y de repente se preguntó qué pasaría si Vikingao no tuviera intenciones de exponerla. Después de todo, antes, cuando estaban en la habitación 201, sabía que estaban transmitiendo su reunión con Fang Xin Xin a toda la escuela, pero no habló por ese feo cerdo. En ese caso, haría una apuesta. Apostaría todo a que Vikingao se había cansado de Fang Xin Xin, la mujer fea y gorda. Así, puso una sonrisa humilde y generosa y recibió el micrófono de manos de Ma Yong Ting. Al igual que un anfitrión perfecto, habló con una voz brillante y alegre. Queridos estudiantes y profesores de la Universidad Yuinua, es una bendición de mi vida pasada que ahora pueda convertirme en la prometida de Vikingao. Tal vez, no fue sólo mi vida anterior, sino una acumulación de 10, o incluso 100 vidas difíciles que puedo obtener esta oportunidad de compartir mi destino con él ahora. También es la razón por la cual el tema de este evento se titula Calentando a la Universidad Yuinua con amor. En el momento en que terminó de hablar, muchos suspiros de admiración se escucharon debajo del escenario. Boh, la diosa Mansu es tan romántica. Está realmente dedicada a nuestro ídolo masculino, Vikingao. Resulta que este es el tema de la asamblea de hoy. Pensar que Fang Xin Xin todavía tenía pensamientos de seducir a su propio futuro cuñado. Ese asqueroso tercero no tendrá más oportunidades de hacerlo de nuevo. Se lanzaron innumerables miradas de desdén en dirección a Fang Xin Xin. La maestra la había arreglado para estar de pie en la primera fila y parecía especialmente llamativa. Si otro estudiante hubiera estado en su lugar, seguramente estarían profundamente avergonzados. Sin embargo, Fang Xin Xin permaneció imperturbable. Permaneció en su posición como si esto no fuera asunto suyo. Esto se debió a que creía que Vikingao que amaba nunca permitiría que la intimidaran en tal circunstancia. Incluso me conmueve la confesión sincera de Fang Manzwe. En el escenario, Mah Jong Ting tomó el otro micrófono y estaba a punto de cantar alabanzas sobre Fang Manzwe. Sin embargo, la voz de Vikingao fue amplificada por los tres micrófonos frente a él y lo interrumpió con éxito. La razón por la que estoy aquí para visitar la escuela es porque deseo empatizar con el trabajo duro y el ambiente de vida de los estudiantes. Me doy cuenta de que hay más de 30 edificios de dormitorios que son bastante viejos. El estado de higiene de los baños también es bastante preocupante. «Donaré mil millones de dólares a nombre de mi prometida para reconstruir esos 30 edificios». Fue una suma extremadamente grande de donación e inmediatamente atrajo el aplauso de todos los estudiantes y maestros presentes. Dos guardaespaldas trajeron inmediatamente un enorme letrero rojo de 3 por 5 metros al escenario. Las siguientes palabras se imprimieron en una fuente extra grande con tinta amarilla brillante. «Fang Xin Xin dona mil millones de dólares a la Universidad Yuinua». Todos los estudiantes y profesores presentes estaban estupefactos. Los estudiantes que estaban más lejos tenían problemas para leer las palabras con claridad y estaban viendo la transmisión en vivo a través de sus teléfonos. Todos parecían estar asombrados. Al principio estaban confundidos y finalmente incrédulos. «¿Qué es esta situación? Escribieron mal el nombre, son mil millones de dólares. Es poco probable que impriman mal el nombre cuando está en juego una suma tan grande». El mismo dios Vikingao dijo que está donando esta suma a nombre de su prometida. ¿Podría ser que «Fang Xin Xin sea su prometida?» Capítulo 300, La fiesta de compromiso en ese entonces. Capítulo 300, La fiesta de compromiso en ese entonces. No hay forma. ¿Cómo podría ser «Fang Xin» sin la verdadera prometida de dios Vikingao? Exijo que lo niegue inmediatamente. Todo el mundo estaba en un estado de caos. El foro de la escuela también estaba lleno de comentarios. «Fang Manzwe, eres la bendición de nuestra Universidad Yuinua». Nuestro «Majong King aún no se había dado cuenta de la situación». Gritó al micrófono para tomar prestado el ambiente animado de los jóvenes estudiantes. Para su sorpresa, el público lo abucheaba sin cesar. Algunos incluso lanzaron miradas feas al escenario. Se dio la vuelta confundido sólo para descubrir que la donación no se hizo a nombre de «Fang Manzwe». En cambio, el nombre impreso era «Fang Xin» sin. Se inclinó para mirar más de cerca. «Yo, ¿estoy viendo cosas? Las palabras aquí dicen, «Fang Xin» sin y no «Fang Manzwe», ¿verdad?» Su respuesta dejó al público riéndose a carcajadas. La tez de mediana edad de «Majong King», pero aún de aspecto decente, se había puesto roja. Realmente había perdido la cara aquí. «Fang Manzwe» estaba a punto de conmoverse por la generosa donación de Vikingao cuando notó el nombre impreso en el letrero. Su expresión inmediatamente se volvió pobre. Vikingao habló a través de los tres micrófonos una vez más. Estimados estudiantes y profesores, la Universidad Yuinua es un establecimiento educativo, un lugar de aprendizaje. Yo, Vikingao, nunca haré uso de un lugar así para hacer alarde de mis relaciones personales. Las falsedades que «Fang Manzwe» inventó sobre soportar 100 vidas no son más que palabras sin sentido y vacías. La persona con la que he estado comprometido desde joven nunca ha sido «Fang Manzwe». Esta mujer se hizo pasar por mi prometida públicamente. También ha estado acusando falsamente a mi prometida real de ser un tercero. La medida en que ella ha sido desvergonzada realmente ha renovado mi comprensión del mundo. La única persona con la que he estado comprometido, hasta el día de hoy, es «Fang Xin Xin», del año 2, clase 3, que «Los estudiantes y profesores estaban en un estado de caos». Esta vez, no solo estaban confundidos. Sus ojos se habían agrandado y sus mandíbulas estaban a punto de caerse. Dios mío, Dios mío, «Fang Manzwe» es en realidad una buena imitación. «Fang Xin Xin» es el trato real, real. ¿Cómo es esto posible? Incluso «Fang Manzwe» está bastante lejos de Vikingao. «Fang Xin Xin» es tan feo y tan gordo. Vikingao y ella están a más de 100.000 millas de distancia. Bien, ¿podría ser que Dios Vikingao haya sido encantado por el tercero y esté intencionalmente tratando de ponerla en la posición de un original? Escupir, escupir, escupir. Las palabras de Dios Kingao son extremadamente poderosas. Él nunca, nunca miente. ¿Crees que haría tal cosa? Otras mil páginas de comentarios aparecieron en el caótico foro escolar. En el evento real, los gritos fueron interminables. Era incluso más ruidoso que el silbido de una tetera cuando estaba hirviendo. ¿Qué tipo de persona era Vikingao? Ya había esperado las reacciones de todos. Continuó hablando por el micrófono. Sé que es inevitable que todos sospechen. Puede preguntarse si estoy ayudando a un tercero. Yo, Vikingao, no soy alguien así. Como todos saben, mi compromiso lo decidió mi abuela cuando aún vivía. Hay pruebas en forma de una grabación de vídeo realizada hace más de 10 años. Puedo dirigir la atención de todos a la pantalla grande. Hizo un gesto hacia la pantalla del proyector detrás de él. Un viejo videoclip comenzó a reproducirse. Fue el escenario de una fiesta de compromiso celebrada en el hotel más lujoso del centro de la ciudad, el Hotel Juan Chao. La lista de invitados incluía lo mejor de lo mejor, desde políticos famosos hasta élites empresariales. La mayoría de estas figuras generalmente sólo se pueden encontrar en la pantalla del televisor. La cámara estaba dirigida a la entrada de la fiesta de compromiso. Una gran pancarta tenía escritas palabras llamativas. Felicitaciones a Vikingao y Fang Xin Xin por su compromiso. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.